Lárquemo, 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 el universo oculto de Oxlard, investigador, Lárquemo. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches, María, ¿cómo estás? Bienvenida María, quita, quita, saludos, quita, quita, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que está entrando a la transmisión, vamos a dejar que lleguen más personas, mientras tanto, les comienzo a limpiar mis lentes. Hola, Jen, ¿cómo estás? Tu cochina conciencia, ¿cómo estás? Saludos, Diego Ponce también, Teresa Estrada, ¿cómo estás, Tere? Bienvenida. Roxana, buenas noches, ¿cómo estás, Roxana? Shao Khan, saludos a Shao Khan. Jerez, saludos a Lobo Solitario, un abrazo, Lobo Solitario, Fabricio Solorio, un abrazo, Marcela Sandoval, también Dani G, Arles, mi hermano, un abrazo, Arles, ¿cómo están? Juan López, Reyes Gutiérrez, Liliana María, Liliana María, es como, como si le pasaran lista en la escuela, Reyes Gutiérrez, Liliana María, porque te pusiste primero los apellidos, Liliana, eres maestra, y se te quedó la, la forma de pasar lista. Twitch me manda notificación porque YouTube no avisa. YouTube no avisa, no, 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 no sé por qué no avise. Buenas noches, Oslan. Yasmín Salgado, ya saben que no me quieren en las redes sociales. Hola, Vic González, saludos, un abrazote para ti, tu esposo, tus hijos, saludos. Saludos a Estrategas también, saludos desde Yajalón, Chiapas, existe Yajalón, Chiapas. Pepe Torres, Inocente, saludos desde Guadalajara, un abrazo. Andrés Durán, saludos. Sion Cuervo Blanco también, Adriana E. Vieira, Benig, que de Enigmas y Misterios, saludos. Artemisa y saludos. Maxaus, saludos. Odali La Rosa, buenas noches, Núñez, saludos. Bienvenidos. Vicente, me fue un abrazo. Alexa Quiravela también, Amalia Iniguez, hola, saludos desde Aguascalientes, Muy Reyes, Erika Flores, también a Raquel Zavala, a Dalia Gureti Carrillo, a Livni Lazo, saludos desde California, Mónica Ferraro. Mónica Ferraro, ayer, bueno, el día que me estaba regañando la señora Mónica Ferraro, también me estaba regañando ahí en el chat, yo la vi. Yo vi que me estaba regañando por lo de los tatuajes. Muchos de ustedes me estaban regañando que prejuicioso por los tatuajes y no sé qué. Ya no vuelvo a ser prejuicioso. Todos los que tengan tatuajes son doctores honoris causa para mí. Ahora, cada que vea una persona tatuada, pensaré que es un doctor en filosofía, un doctor en medicina, un doctor en ingeniería. ¿Hay doctores e ingenieros? No, ¿verdad? ¿Eso no existe o sí existe? Saludos, Rúster, desde El Paso, Texas. Asimiranda Montaño, saludos. Rebeca Torres, saludos. Dalia Gureti Carrillo, un abrazo. Abram Cruz también, Rebeca. A Sam Rubalcaba, Aireka Ruiz, gracias, saludos. Javier Medina también, bienvenido, buenas noches, saludos. Limni Lazo, saludos. Aquí por, aquí por vienes, aquí por Tuxtlapa, San San Cristóbal. ¿Qué dicen? Aquí por, por vienes, aquí por Tuxtlapa, San San Cristíbal, a Cozingo, Chilón y llegas a Yajalón, Bello. Ah, saludos, López Manuelito. Me estaba diciendo por dónde llegar a Yajalón. Florecita, un abrazo también a Abram Cruz, a Maru. Un abrazote, Maru, hasta Argentina. Maru, ven, la conozcan. Conozcan a Maru porque Maru está buscando novio, ya tiene, tiene poco que está buscando novio. Tuvo una relación complicada, la dejaron lastimada, pero, últimamente, eh, me ha comentado que, que quiere intentarlo otra vez, que está buscando un chico, que sí es un chico que le gusten las transmisiones Doctlap mucho mejor y con plata para que, que dé mucho superchats. Entonces, Maru dice que, sí, que si quiere un chico que, que vea las transmisiones Doctlap, pero que tenga plata para dar superchats, que eso sería una condición importante. Miren, aquí dice, miren, ahí está, dice, uno con plata para que dé superchats clarísimo. Ahí está, Maru, entonces, pueden ver su foto. Yo no sé qué están esperando, yo no sé qué están esperando. Le mando un abrazote a mi amigo Marco, Marco, que está desde mar abierto, en medio, está en medio del Golfo de México, mi hermanazo Marco, le mando un abrazo donde quiera que esté y esperamos que regrese pronto, porque él trabaja en, en los, ¿cómo se llaman esos? Esos barcos gigantes como el Titanic. Bueno, él trabaja como en un barco como el del Titanic, así gigantesco y, y va y viaja por todo el mundo por el mar. Así que ahorita está en el Golfo de México. Quita, quita, los me dos cincuenta pesotes, quita, quita, un abrazo, gracias, aquí presente como cada noche, ayer te extrañé, yo sí quiero que digas lo que piensas, tengo años siguiéndote y es algo que te caracteriza, no cambies. ¿En serio, quita, quita, quieres que diga lo que pienso? Puedo, puedo, puedo destruir, puedo destruir galaxias diciendo lo que pienso, quita, quita, no creo que sea correcto. Aquí está Patti Setina, Patti Setina, recuerden que también Patti estaba buscando novio, es una chica muy simpática, muy buena onda también, muy estudiosa, así que Patti Setina también está buscando novio. Y Monter, Monter María Diana también, ella por ejemplo tiene tatuajes, dice que quiere un novio tatuado, le gustan los, los novios que se vean muy machos, muy, muy hombres, muy varoniles, que tengan tatuajes. Monter María Diana, que nos está, que está viendo en pantalla, busca novio y la verdad es que si hay mujeres, ustedes piensan que no hay mujeres, pero si hay mujeres lo que no hay son hombres valientes, hombres cultos, hombres con plata, hombres fuertes y eso es lo que están buscando estas mujeres, que están viendo en pantalla. Saludos Oxlac desde Chiapas. Bueno, ya tenemos aquí medio millón de personas viéndonos, que eso es lo que estamos esperando, hasta tener medio millón de personas. Y pues bienvenidos a todos, este medio millón de personas, saludos, estamos en vivo y en directo. Hoy vamos a hablar de que el jaguar es inocente. El jaguar es inocente para todos aquellos que decían, maldito jaguar, maldito jaguar que lo castren, maldito jaguar hay que lincharlo, maldito jaguar que pague, maldito jaguar, fue él, yo lo vi, yo lo vi, maldito jaguar, maldito jaguar, sale en el video de la finca, de la quinta, ahí sale el jaguar, maldito jaguar, ya confesó, maldito jaguar se está burlando del caso, maldito, y todos esos, todos esos que decían que maldito jaguar, pues bueno, duró 14 horas. El día de ayer les había comunicado, no, no les comuniqué ayer, no estuve, ¿verdad? Bueno, el jaguar fue a la fiscalía a declarar, declarar, declarar que, pues declarar que era inocente, que le gusta el póker, que no es jaguar, que es King Kong, que muera el de la boca chueca, todo eso fue a declarar el día de ayer, 14 horas fue lo que él menciona que estuvo dentro de la fiscalía, 14 horas, y bueno, ya lo entrevistaron ya fuera de la fiscalía, comentó esto, comentó que fue a limpiar su nombre, fue a ponerse a disposición de la fiscalía, por si era requerido, si tenían algo en su contra, si estaba dentro de la carpeta de investigación, pues que ahí estaba, que era su momento para que lo capturaran, si él había hecho algo malo, pero parece que no. Parece que la fiscalía dijo que no, y entonces ya el jaguar ya se presentó, como muchos de ustedes, como muchas de las personas que siguen el caso de Ebony, querían, el, digo, el jaguar no, bueno, el jaguar entre comillas, porque es King Kong, King Kong, Gustavo Soto ya se presentó en la fiscalía, y dice, ¿por qué fue? ¿lo mandaron llamar? No, él fue por voluntad propia, eso es lo que comentó, por voluntad propia, se hizo presente en la fiscalía, llegó, abrió la puerta de la fiscalía, dijo, soy el jaguar, digo, soy King Kong, y le hizo así. Y después de eso, todos dijeron, oh, sí, 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 el King Kong, y querían entrevistas y demás, porque es muy famoso, pero no, él fue a limpiar su nombre, y fue también, fue a denunciar youtubers, fue a denunciar cinco o seis youtubers, dijo, de los que yo escuché que fue a denunciar, fue este hombre, perdónenme porque no sé su nombre, pero este señor que tiene la boca chueca, porque pues alguna enfermedad, algo ha de haber tenido, y pues se quedó con la boca así, y pues bueno, es la única característica con las que, o el defensor de la verdad, para que no se escuche que estoy siendo grosero, el defensor de la verdad, lo denunció, denunció también, o va a denunciar, o no sé si denunció, estaría interesante que Gustavo Soto nos dijera, denunció también a Monique, a Monique también, porque habló mal de él, no sé si al, al, este abogado Fernando Rosales, no sé si a él, no sé si yo escuché mal, discúlpeme, y a la bandida, por ejemplo, otro canal de YouTube, ese de la bandida, del Nopal Times, a pesar de que el Nopal Times, me llevo bien con él, el justiciero de la verdad, o ese señor, y otros canaluchos ahí, pues, al parecer son ellos, eh, yo no, yo no escuché mi nombre, por si yo tenía algo, algún problema, no escuché mi, mi nombre, también en los youtubers que él mencionó que había dado entrevistas, pues dijo a cinco youtubers, yo no estaba tampoco dentro de eso, me excluyó, pero yo no soy chillón como Kiko TV, eh, sí, y si Gustavo Soto, eh, no me mencionó, pero mucho mejor, no pasa nada, no soy como Kiko TV, que, que quiere que lo, que lo nombren en todo momento, porque él es su caso, es su caso, al defensor de las falacias, el defensor de las falacias, eh, y bueno, en serio, Margarita, eh, ¿hay alguien rogando para que le den van a algún moderador que sea amable de terminar con su dolor? A ver, hay algo, déjenlos, déjenlos, déjenlos a los que estén ahí diciendo groserías y tonterías, eh, Constantino Rosas, por, por ejemplo, Constantino Rosas, que es, este, ha de ser la mujer de, de Kiko TV, ja, 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 Constantino ha de ser la mujer de Kiko TV, eh, bendiciones para todos los saludos de El Zapopan, Jalisco, dice Jonathan La Cruz, cobró más caro de lo que tú cobras, no sé a quién se refiera, eh, Estrellita, fake, gandaña, es inocente Oxlack, eh, Constantino es la mujer de Kiko TV, está aquí, su mujer despechada de Kiko TV está aquí, hay que darle la bienvenida, buenas noches a la mujer de Kiko TV, y pues hablando de Kiko TV, ¿qué creen? En la mañana, yo me levanté muy muy temprano, como a las cinco y tantas de la mañana, estaba ya revisando las noticias, las cosas, cuando me topo con un TikTok, un TikTok donde ya estaba Gustavo Soto dando su entrevista a los medios, estaba diciendo por qué fue la fiscalía, qué fue lo que dijo, etcétera, entonces dije, wow, ya hay información nueva, en este caso pues viene de Gustavo Soto, que no tiene nada que ver en el caso, pero pues que lo relacionamos todos aquí en YouTube o en Internet, entonces tomé ese video y lo subí a mi canal de YouTube para compartirles la noticia, y resulta que hace un rato, como en la tarde, Kiko TV dejó un comentario en mi video, a ver, déjenme ver, se los voy a leer, vamos a buscar el comentario de Kiko TV en mi video, se atrevió a ir a mi canal, a mi video, donde puse, el jaguar ya declaró en la fiscalía, el jaguar entre comillas, por motivos de entendimiento para las personas, porque si digo al King Kong, nadie va a saber quién es King Kong, pero si digo jaguar, todos van a decir, oh, yo sé quién es el jaguar, aunque no sea el jaguar. Vamos a ver el comentario que dejó Kiko TV en este mi video, en el video que compartí en mi red social YouTube, YouTube sería una red social, bueno, aquí dice, aquí está Kiko TV, vamos a ponerlo ahí, ahí está, ahí está, hace dos horas, dice. Dice lo siguiente. ¿Cómo ven a este morrillo robándose el material que no es suyo? Me dijo, ratero, ratero, como cuando al chavo le dicen ratero, o sea, Kiko TV es el del chavo del ocho, sí es, sí es, empezó, ratero, ratero, ratero. ¿Cómo ven a este morrillo robándose el material que no es suyo? Lo sube a su canal porque flojo y dice esto pasó, esto sucedió, esto aconteció. Ja, 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 el curador de la información no vino. Ahí no entendí, el curador de la información, no entendí eso, el curador de la información no vino. En ocasiones, en mayúsculas, hay que ser honestos con mayúsculas, no robar ratero. ratero, ratero ya es como, ¿han visto ese capítulo del chavo? igualito, igualito no lucrar pero sobre todo ser honestos todos así escribió ser honestos sin robar material de alguien más y hacer lo propio, pésimo eso fue lo que escribió Kiko TV hace dos horas en mi video vamos a desmenuzar este comentario, es interesante primero, el primer texto la primera parte que dice, ¿cómo ven a este morrillo robándose el material que no es suyo? si si hay un robo si yo estoy robando bueno, esperaré la demanda la denuncia tendré que llamar a mis abogados para hacer frente a este robo a este robo que estoy cometiendo el afectado no sé quién sea el afectado pero pues yo soy un ratero y merezco ir a la cárcel por robarme por robarme material que no es mío entonces pues espero espero la la denuncia espero que la fiscalía me haga me llame voy a tratar de estar al pendiente con mis abogados vamos a hacer un plan vamos a ver de qué manera solucionamos esto porque lo que hice fue un robo de un material que no no me pertenece eh ah, miren está Gustavo Soto Gustavo Soto ¿no quieres entrar a la transmisión? ¿no quieres entrar rápido a la transmisión y decir lo que tú quieras decir? ya no te digo entrevistas porque como que te como que no te gusta que te entrevisten o que no quieres que yo te entreviste te puedo invitar para que eh platiques qué pasó en la fiscalía nada más no te voy a hacer preguntas solamente podrías ya ven Gustavo Soto no sé por qué no me quiere dar a mí la entrevista así se la dio a mi manager se la dio a mi amiga pero a mí a mí en lo particular no no me quiere decir no quiere salir en pantalla conmigo le desagrado porque soy un ratero ¿verdad? voy a ir a la fiscalía a voy a ir a la fiscalía a presentarme porque he cometido un acto de robo soy un ratero y pues me voy a poner a disposición y si pues si merezco la cárcel pues espero los vea pronto gente vamos a ver el segundo texto la segunda parte del comentario de Mafia dice lo sube a su canal porque flojo y dice esto pasó esto sucedió esto aconteció en la segunda parte pues me menciona que soy flojo obviamente no iba a tomar un vuelo a esperar a a Gustavo Soto que saliera de la fiscalía para entrevistarlo y grabarlo y subir ese ese video a mi canal de YouTube eh eh Kiko TV lo hizo Kiko TV estuvo ahí afuera de la fiscalía también no no verdad no no porque a lo mejor Kiko está como de la vieja escuela ya sabes chavos rucos ya sabes no eh Kiko TV es como yo voy al lugar yo voy con mi micrófono al lugar de los hechos yo soy un poco más moderno a mi que me pasen el chisme por redes sociales por un correo por un whatsapp que alguien que esté en el lugar me diga qué sucedió que los videos que se comparten en TikTok y que son de dominio público pues los tomas y los presentas no pasa nada yo estoy este más moderno ¿no? yo no gasto no gasto no me esfuerzo eh dejo que alguien más lo haga y que me comparta la noticia y yo compartirla me despierto ya tarde eh trabajo ahí unas dos horitas y después me voy a echar a ver la tele pero Kiko TV va hasta al lugar de los hechos yo sí voy al lugar de los hechos yo no soy huevón yo sí voy dice Gustavo Soto no me defiendas van a decir que te vendiste yo quisiera tener todo ese dinero que dicen que tengo no pues yo que te estoy defendiendo Gustavo Soto yo digo solamente las verdades no no te estoy defendiendo no es como no no le hagan nada a Gustavo Soto no no eh no se metan con Gustavo Soto eh no se metan no 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 yo solo digo las verdades y la verdad es que él no tenía nada que ver se los dije desde un principio pero ustedes no me quieren creer me quieren creer a Kiko TV aquí solo aquí en Kiko TV Elena de Troya más dos cincuenta pesotes Elena que también busca novio Elena de Troya no es cierto ella ya está casada ella ya está casada Gustavo te hubiera dado entrevista a ti el Kiko TV solo se burló de él pero Gustavo Soto quería que toda la audiencia de Kiko TV lo lo viera y lo escuchara eso es lo que quería Gustavo Soto entonces eh pues yo con mi canalito chiquito pues no iba a llegar a muchos ¿no? entonces yo creo por eso me me desprecia eh Gustavo Soto me desprecia me desprecia porque mi canal es chiquito pero cámara 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 no hay problema que me desprecien porque mi canal es chiquito ah dice Elena que no está casada bueno si busca novio si busca novio Elena órale gente no ustedes están pero si están dormindo les tengo que echar la mano Oslarsky vendido jajajajaja deje que pase el tren y deje de ahoyar mi perrita porque pues cada que pase el tren ahoya la perrita eh Maru un abrazo para Maru a quemar el pueblo con todo dice Ulises Gómez entonces pues Kiko TV me dice que soy un flojonazo porque no voy al lugar de los hechos eh no no yo soy más práctico yo soy como con Javier a la torre por ejemplo el del noticiero así como mi reportero está en San Luis Potosí si dime que pasó en San Luis Potosí si aquí en San Luis Potosí hubo un choque tremendo entre cinco vehículos lo cual provocó una carambola donde salieron tres lesionados y lamentablemente un fallecido Oxlac ah muy bien gracias por tu eh por tu nota desde San Luis Potosí y tenemos también a Hermenegildo Galeana en Monterrey Hermenegildo Galeana que pasa en Monterrey pues nada aquí solamente con los mismos problemas ya eh tenemos con el gobernador seguimos sin agua en Monterrey la situación está muy difícil y los casos de feminismo todavía siguen las investigaciones sobre Devaney aún no han avanzado ah muchas gracias Hermenegildo Galeana yo soy como este señor yo presento las noticias en mi noticiero nada más él porque él es periodista y reportero pues es el el güey que va a hacer la chamba yo soy aquí el mero chingón del noticiero a mí nada más me llegan las noticias y reparto y en Brasil sucedió lo siguiente no crean que voy a ir hasta Brasil no mames no mames Kiko te ves eso eso es de chalanes como tú entonces pues ve a todas a todos los lugares donde pasan cosas ve a a sin comer me fui sin comer manejando por carretera no sé qué chalán chalán yo aquí mira sentadito me llegan las noticias y ya de aquí hago mi noticiero un día puedes estar así un día que tengas reporteros puedes estar así pero mientras chambeale mi hijo ve todos los lugares a donde te llaman entonces no es flojonazo es que mis 14 años de trayectoria me hacen estar sentadito aquí esperar la noticia subirla y comentarla aquí soy el jefe él todavía es pinche chalán entonces pues que le que le chingue un rato a lo mejor en unos años puede estar como yo sentadito y esperando la noticia pero mientras que le chambe gracias a Raquel Zavala por 10 dolarotes gracias por 10 dolarotes Raquel Zavala un abrazo gracias dice Lucy Moon ya deja de hablar de Kiko TV es que es la noticia es la noticia que quieres quieres que hable sobre el beso en la película de voz cambiamos el tema pasamos al del beso Auclac aprendí mucho con la información que das en tus videos Auclac he aprendido mucho con la información que das en tus videos y te agradezco y me he reído como loca también por eso es un gustazo verte cada noche gracias porque existe tu canal un abrazo Mónica Mónica ya está casada también si no se las presentaba Mónica es una amiga ya ya de mucho tiempo y no ella ya está casada lamentablemente ustedes se lo están perdiendo yo aquí les trato de echar la mano porque veo muchos solitos pero bueno ya a Mónica no la molesten ella ya es casada Elena búscame novio no a Elena no le vamos a buscar novio Elena se busca novio sola vamos a verlo ya vamos a terminar con su comentario que nos puso en mi canal dice dice el curador de información no vino no sé qué significa el curador de información el curador de información no vino dice Kiko TV yo creo que yo creo que quien me quien me explica qué es el curador de información no verdad no le entiendo dice en ocasiones hay que ser honestos en no Kiko TV siempre hay que ser honestos no en ocasiones siempre hay que ser honestos siempre siempre cosa que tú no haces entonces de mi parte sí yo soy honesto acabo de admitir que yo me robé el video yo soy un ratero y si tengo que pagar con cárcel es un delito que yo solito me busqué entonces yo me robé el contenido este lo subí a mi canal y qué lástima soy un huevonazo ¿no? así que yo sí estoy admitiendo mi delito así que soy honesto soy honesto entonces no hay que ser en ocasiones honesto hay que ser siempre honesto Kiko TV no cuando te conviene ser honesto hay que ser siempre honesto lo que hagas tienes que admitirlo como yo lo estoy haciendo en este momento ese video que subí de Gustavo Soto que le hicieron una entrevista me lo chingué me lo robé lo ultrajé lo descargué me lo apañé me lo adjudiqué lo subí a mi cuenta a mi canal lo presenté lo moneticé estoy lucrando mañana voy a subir pruebas donde el gobierno de Estados Unidos me dejó pasar a mi esposa por amenazas ay que bueno Gustavo Soto que ya pudiste resolver eso que era algo que te tenía con pendiente que bueno que ya pudiste resolverlo y que a partir de aquí pues ya que te has presentado a la fiscalía ya que has salido a decir tu verdad pues que que tengas lo que tengas que pagar pero pues obviamente si no tienes que pagar nada pues eres un un alma libre no como yo que pronto iré a la cárcel por robarme tu video por el video donde tú sales hablando sobre eso yo si tengo que pagar con cárcel dice Kiko te ve pero ni modo hay que hay que soportar lo que uno debe no hagan spam mi verdad dice Talia Talia Lorenzoni Talia Lorenzoni no busca novio está soltera pero ella está bien ella no necesita novio su vida profesional la motiva mucho la llena demasiado no tiene el tiempo para compartir con una persona no es que no le guste sino que está muy apasionada con lo que hace y por el momento no gracias no acepta invitaciones ni salidas ni novios ella está muy contenta con lo que hace y se respeta no no todos tienen que tener novio o novia en este caso Talia que es soltera está muy tranquila por si alguien ya estaba queriendo el teléfono y coquetearle cosas así no ella no quiere novio Pepe Mendoza nos mandó 20 pesotes dice ¿qué siguió con lo de la mujer quemada? ok voy a terminar voy a terminar el mensaje de Kiko TV que dice ser honestos ya fui honesto sin robar material voy a pagar por ello de alguien más y hacer lo propio iré a la cárcel pésimo gracias por tu comentario amiguito gracias por tu comentario este este fue el capítulo donde al chavo le dicen ratero 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 ese fue el capítulo del día de hoy así que Gustavo Soto se presentó a la fiscalía quiero que me llamen a nuestro programa a nuestro nuestro noticiero llámeme a mi noticiero y dígame la pregunta de esta noche es ustedes si creen en Gustavo Soto creen que esté mintiendo creen que la fiscalía lo dejó ir porque lo está protegiendo el gobierno de Nuevo León cree que Gustavo Soto tiene vínculos con el gobernador hábleme y dígame creen que en verdad él fue el que hizo algo malo con Devani dígame o ya le creen ya creen que él no hizo nada llámeme y dígame necesitamos saber la opinión del público para saber si seguimos involucrando a Gustavo Soto o simplemente lo dejamos de lado y terminamos con esa línea de investigación llámeme a mi teléfono que es el siguiente el siguiente es el 4027 hágalo con una tarjeta de crédito si puede o de débito y con una aplicación que sea de banco es el 400 el 4 40 20 40 27 66 57 45 59 71 96 hágalo con una aplicación la aplicación que tengan de banco abran la aplicación póngale en la parte donde dice transferencias y apunten el número 40 27 66 57 45 59 71 96 y dígame si usted cree que Gustavo Soto si es culpable o ya con esto se ha demostrado que él no tiene nada que ver en este caso ahí está esa es la pregunta de esta noche y también me puede mandar comentarios con algún monto económico al siguiente a la siguiente plataforma que se llama algo así como Paypal 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 como los asiáticos dicen Paypal oxlakeinvestigador arroba gmail punto com ahí me pueden enviar comentarios abran Paypal los que tengan Paypal abran Paypal y póngale ahí como 100 es como el código código 100 100 pesos y después me ponen un comentario es el Paypal es oxlakeinvestigador arroba gmail punto com para que me hagan una pregunta pongan el código 100 100 pesos y lo mandan a oxlakeinvestigador arroba gmail punto com de esa forma ustedes pueden comunicarse a mi programa y comentarme si creen que Gustavo Soto es o no culpable después de que ya vimos que el solito se presentó a la fiscalía va a ser bien interesante saber su opinión así que gracias a toda la gente que va a comentar esta noche gracias dice alguien aquí dice te mandé por whatsapp información importante alcancé a revelar el rostro de quien golpeó a Devani y el chico que se ve en la restaurante edité la foto y se mira mucho su rostro te podría servir quien es Lil Diego yo les dije que ya no quería decir cosas que yo opino y las cosas que yo creo no voy a decir lo que yo creo y lo que opino sobre el caso de Devani para mí ya está bastante claro yo ya tengo una seguridad de lo que ocurrió esa es mi opinión esa es mi opinión y no la voy a decir porque ya vi cómo se comportaron cuando cuando dije las cosas que opinaba entonces me la voy a me la voy a guardar ya la tenía afuera digo ya la ya la había expresado pues para que no se escuche feo ya la había expresado pero me la voy a guardar y y listo nada más cada quien cada quien lo que opine entonces por ejemplo esta persona que me dice que que ya sabe quién golpeó a Devani ay no sé no sé si yo no veo un golpe si veo como que la como que la cortean como que la jalan como cosas así pero no veo que un hombre le la golpea en la cara no no vi no sé eso entonces no no sé para mí no Elena saludos a Gustavo saludos saludos ay papá dice bueno ahí está mi cuenta Paypal ahí se mandan los mensajes por si no sabían ahí se mandan los mensajes no te la saques guárdala dice sí no sean manchados a esto no te la dejes dentro tú sácala no sean manchados conmigo tranquilos aquí nadie está albureando nadie nada de eso saludos desde Guayaquil Ecuador un abrazo hasta Guayaquil Ecuador espero no sea un show o sea la nueva Adame Contra Trejo espero no sea show o sea la nueva Adame Contra Trejo no sé de qué hablas no sé de qué hablas mi hermano checa el whatsapp vamos a checar los whatsapps claro que sí vamos a checar los whatsapps esta noche vamos a ver qué tenemos aquí y vamos a compartir pantalla compartir pantalla compartir pantalla compartir pantalla ventana compartir pantalla recuerden que este es su programa cómico de humorístico de la televisión mexicana el loxlag y la envidia de Kiko TV es puro es puro meme teleriza fuertes declaraciones vamos a ver qué tenemos aquí el primer whatsapp me dice lo siguiente hola que estás muy guapo quisiera conocerte la verdad me da mucha pena escribirte frente a todos en el chat por eso te escribo en privado no sé si te gustaría conocerme yo estoy muy dispuesta a que nos veamos y lo único que busco de ti es tu atención me agradas mucho te sigo desde hace dos años y desde entonces no dejo de soñar y pensar en ti ojalá pueda responderme este mensaje y no lo saques en vivo por favor un beso te espero bebé oh wow wow como dice ese del tiktok como dice dice wow que quieres conmigo como era no es cierto vamos a ver qué dice dice hola no es el abogado fernando rosales él es una persona seria y objetiva el jaguar busca demandar a fernando carmona del defensor de la verdad ah con razón no los entendía porque él decía fernando carmona y yo pensé que era fernando rosales ah ok 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 muchas gracias por ese mensajito que me está diciendo que era fernando carmona no sabía que se llamaba así el defensor de la verdad ya no le voy a decir desde hoy desde este momento por educación por respeto ya no le voy a decir el de la boca chueca una disculpa por referirme así no tenía como hacer entender a las personas de quien me refería desde ahora ya sé fernando carmona el señor justiciero de la verdad fernando carmona ahora sí leticia altamirani nos mandó 20 pesotes gracias gracias leticia la doñita donita altamirani un abrazo gracias un abrazo de qué estás hablando oxlactiana seguro es el tipo que te dice guapo hoy luego si te mandan eso y te enojas dice jazke jajaja que luego me enojo me enojo el defensor de las falacias si vas a hablar de demandas podrías hablar de la demanda que estoy haciendo contra el presidente de méxico dice víctor víctor teutli cuéntanos por qué vas a demandar a mi abuelito debes de saber que el presidente es mi abuelito siempre piensan que es como broma de que digo que mi abuelito mi abuelito no 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 en verdad es mi abuelito entonces por qué vas a demandarlo digo él es su asunto él es un señor de edad ya él no necesita ayuda de nadie es es abuelo segundo pues pero díganme por qué por qué quieren demandar a mi abuelo mi abuelo segundo no pasa nada con mi abuelito de hecho se porta chido es buena onda siempre lo ha sido pero no sé por qué le traen como rabia no sé díganme por qué van a demandar a mi abuelito cabeza de algodón saludos desde argentina oxla genio dulce charla de filósofos saludos desde argentina mi genio ox te sigo desde hace años abrazos abrazos mi hermano gracias te mando un abrazote dice hola otra vez eres el mejor atentamente elena de troya ah elena de troya ahí está elena de troya ¿saben quién era elena de troya? no pues por culpa de elena de troya fue que ardió troya precisamente porque elena de troya se la robó el príncipe de troya se la robó se la llevó a troya y dijo no no este o sea como les voy a platicar la historia elena de troya es una mujer así como entre chaparrita no tan alta pero tampoco tan chaparrita muy güerita muy güerita usa lentes a veces muy muy blanquita muy blanquita de su piel es güerita y entonces el príncipe de troya que que viene al reino un reino donde se hacían pláticas en vivo se hacían las pláticas en vivo con mucha gente entonces empezó a venir el príncipe de troya como ah amigo amigo y amiga elena de troya este yo también hago cosas como ustedes y quiero platicar con ustedes y entonces empezó a platicar con nosotros y que pues la güerita normal ella simpática siempre como todo y este príncipe de troya como que como que bajita la mano lo que quería era enredar a la güerita la quería enredar la quería llevar a su a su reino quería envidioso este envidioso quería que fuera de él cuando la güerita ya tenía ya tenía un con quien ya tenía con quien salir tenía un programa y no el envidioso llegó y que no que yo quiero con la güerita y que no me importa que voy a ir hasta donde viva y que me la voy a robar y luego cuando la llevó cuando si se la lleva se la robó literal de pronto ya no tenemos a la güerita donde está pues que se la había robado que se la había robado y que se la había llevado a su reino y que ya salía con él en las en las plazas públicas y que ya se regodeaba y que ya o sole mío no es y y es como a ver tranquilo que aquí te has robado algo te has robado a la reina de troya y que el príncipe que le dice a su papá no papá que que yo es que yo quiero casarme con elena de troya que es güerita que mira que simpática y le gustan los ovnis y todo eso y que entonces que dice papá pues bueno pero si vienen a chingar todo el ejército del reinado anterior que vamos a hacer pues me defiendes papá y no sé qué y pues ahí vamos ahí vamos que todo el el reinado vamos a decir que nos regresen a la güerita y que y que no la dejan salir y que pues después de un batallas por largo tiempo porque pues esto duró tiempo pues que se supone que que son vencidos los nosotros somos vencidos digo los los del reino de troya son vencidos y les dejan un regalo que es el caballo de troya entonces pues que salen los troyanos y dicen jajaja que ya se dieron por vencidos ya nos dejaron a la güerita y todo y se metan ese ese caballo y vamos a festejar pero pues que no se sabían que adentro del caballo que venía algo que venían este hombres armados y que cuando se durmieron que cuando se duerme chingue su madre chingue su madre arde troya todavía no pasa eso en la película en la historia todavía no pasa pero de que var de troya var de troya esa es la historia ¿les gustó o no les gustó? si les gustó la historia no pudo estar mejor explicado pues ahí está la historia de Elena de troya es que re de troya la tenía ok la 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 harta troya caballo con premio bien vamos a ver que más tenemos por acá dice aquí un mensajito te comparto una historia debería hablar su caso te mando saludos desde México Oxclack al pendiente de tus transmisiones un abrazo a quien sea a que seas dice algo de Awitz se sintió una energía bastante fuerte no humana no dejaba escribir ni hablar a gusto que hasta no dejó hablar al maestro Néstor del caso Awitz vamos a ver este mensaje que dice hola Ox te sigo vamos a ver te sigo desde hace aproximadamente 6 años y tenía que escribir por dos razones la primera es que tengo un canal de YouTube y me gustaría si pudieras por favor que lo revisaras para conocer tu opinión y tal vez decirme que podría mejorar ya que me inspiraste a crear alguno de mis videos cuando lo veas verás cuáles son me manda el link de su canal segundo es para recomendarte una plataforma en la cual varios youtubers están participando y es más permisiva que YouTube recientemente implementaron la opción de hacer directos y me parece que es una buena opción para ti ya que además puedes comenzar a monetizar inmediatamente y te pagan tus monedas llamado Odisei y me deja el link de Odisei igual puedes investigarlo un poco más para que entiendas mejor cómo funciona muchas gracias espero y no respondas pronto saludos desde Colombia un abrazo a nuestro amigo saludos desde Medellín Colombia lea los mensajes que te había dejado muchas gracias muchas gracias por tu mensaje de que es tu tu canal de YouTube mi hermano nada me dejaste el link pero no le puedo dar clic ahí podrías dejarnos tu link tal vez entremos y veamos tu contenido sería interesante checar de que son tus videos y muchas gracias por la plataforma Odisei que me estás recomendando pero bueno afortunadamente ya tenemos el Patreon donde hay bastantes personas apoyándome eso me agrada mucho les mando un abrazo a todos mis patrones de Patreon Yad Gira dice que inviten a Juanita Evine Avilés no roban a nuestra Helena sin consecuencias no nos roban a nuestra Helena sin consecuencias ay Kip estás muy chamaquito creo que no entendiste a ver Kip no entendiste la historia de Helena de Troya ¿verdad? Kip ponte chingón Kip Evelyn y Helena ya están muy maduras van a decir que eres un chamaquito por no haber entendido la historia de Helena de Troya ponte chingón Kip ponte chingón de cuates de cuates te lo estoy diciendo para que no no te vayan a ver estas dos mujeres que son unas mujeronas ya hechas y derechas y tú sales con tu batea de babas de no nos roban a nuestra Helena sin consecuencias no entendiste la historia ¿verdad Kip? no la entendiste bueno vamos a ver ¿qué pasó con Luna de Huica? no sé no sé yo estoy pensando que era como como la hada madrina y y no sé no sé qué le haya pasado a Luna de Huica la extrañamos si alguien conoce a Luna de Huica por favor dígale que la estamos esperando en las transmisiones nocturnas de Oxlac que si ya no nos quieren o estarán otra transmisión Elena de Troya se habrá llevado a algunas ¿cómo se les llama a las mujeres que la atendían? ¿algunas nobles? Elena de Troya se habrá llevado algunas nobles entre ellas Luna de Huica díganme si la ven por ahí en otras transmisiones díganme díganme porque va a arder Troya esto todavía no acaba pensaban que ya se había acabado pues no va a arder Troya va a arder Troya vamos a ver qué más tenemos antes de que me exalte más aquí dice alguien yo también quiero tu apoyo en mi canal sé música meditación yo también quiero tu apoyo en mi canal sé música meditación sé música meditación dice me muero de risa cuando hablas con el maestro Néstor hoy sale el maestro Néstor hablando de otros de los judíos y los morollos de los morollos de los marallos de los morillos de los morillos son los mismos los judíos los jadíos los judíos jodíos también jadíos jodíos son iguales Luna anda en otro canal los millones los mayones los millones los millones y millones los mayones el cuadrado soy Tim Néstor dice Oliver Oliver Francisco estoy riéndome y estoy pasándola agradable yo solito porque la verdad no sé si mañana voy a transmitir y no sé si el sábado vaya a transmitir y no sé si el domingo vaya a transmitir y no sé si el lunes vaya a transmitir y el martes y los días que siguen entonces hoy estoy pasándomela bien esperando que todo esté bien y esperemos que todo esté bien esperemos que todo esté bien y que mañana y pasado mañana y todos los demás días esté contento y esté con ustedes bien vamos a ver qué más mensajes tenemos dice D se entendió se entiende malo jiji 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 se entiende malo jiji jiji no entendí dice aquí está el video que me pediste de qué trata a ver vamos a ver el video yo no pedí ningún video pero me están mandando un video vamos a ponerlo acá a ver de qué trata este video es de unos extraterrestres en Córdoba ah ok 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 fíjate que este ya lo había visto ah pues lo vimos no lo vimos aquí ya 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 lo vimos aquí en 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 el programa lo vimos para mí Meru es Evelyn son clones morollas chales me río con risa vamos a ver ojalá puedas ver el canal o sea no es noche de ver canales ah bueno voy a ser mejor con ustedes porque la otra vez que alguien me dijo Oxlack mañana voy a tener un partido de fútbol deseame suerte y yo le dije si me está si estás deseando suerte en realidad lo que necesitas es trabajar entrenarte y demás o sea le di como un consejo digo para que no pidas tener suerte mejor para que vayas seguro a cada encuentro y por ahí me llegaron me llovieron comentarios de solo quería tu tu bendición Oxlack solo era tu fan solo quería que le deseara suerte no puedes hacer eso perro chale o sea quieren que les mienta les deseo mucha suerte mucha suerte ojalá metes muchos goles creen que sea mejor eso a decirles entrenan todos los días mi hijo todos los días corre mucho practica corre mucho tienes que tener condición física a los que tienen condición física les va bien y seguro que con condición física entras al terreno un juego sin necesidad de suerte no pero quieren quieren decirle ay no suerte comparte mi canal vamos a hacer una noche de compartir canales les parece no voy a ser grosero porque se ofrenden con todo voy a decirle a mi querida audiencia que me está mandando sus canales de youtube querida audiencia que me manda sus canales de youtube les agradezco inmensamente el que me compartan su contenido desafortunadamente en este momento me encuentro solamente leyendo los whatsapps no hay espacio para poder entrar a sus canales y poder revisarlos sin embargo no quiero ser un mal anfitrión por lo tanto en las siguientes transmisiones trataré de que en una de ellas se presenten todos los canales de youtube que ustedes me quieran presentar y poder compartir con cada una de las personas las creaciones que tienen dentro de las redes sociales estoy muy contento de que se inspiren en uno y que también hagan contenido que crean que es de beneficio para toda la sociedad por favor y con mucho respeto les pido que me tengan paciencia muchas gracias vamos a seguir con esta transmisión así voy a hacer porque si no se me ofenden se me ofenden ya perro solo quería que viera su canal maldito tragas por nosotros sale para evitarnos esos comentarios ya mejor hice un una una pequeña introducción sale vamos a seguir por favor dice jajajaja no hay problema perro maldito yo era tu fan pero hoy me decepcionaste te me caíste se me cayó un héroe oslan no no es cierto dice jaja no hay problema es para que lo vieras en privado no vamos a verlo juntos pero en una transmisión se los prometo alguien aquí me manda mensajitos muchos mensajitos y dice uff se llama Felipe o Noxla uff muéstrame tu cadáver hermano muéstrale tú no te dejes o sea el hocico partido la pregunta de esta noche debería de ser que shampoo no porque vamos a insultar a Gustavo Soto no nos ha hecho nada Gustavo Soto el maestro Néstor se equivocó un poco en una de sus traducciones sumerias ahora dice discúlpate ¿puedo llamar? no no me puedes llamar eso me escribió ¿cuándo? el 22 yo le iba a llamar pero ahora sí lees hola buenas noches sí ahora sí te leo dime ¿qué pasó? a ver qué dice a ver vamos a ver ¿qué tenemos que...? eres el mejor Oxlag oye bro ¿cómo le puedo adelantar? adelantar a tu directo es que ya me tengo que dormir eres el mejor amigo adelantar en directo estamos en vivo estamos en vivo adelantar ¿por qué? además ¿para qué? ¿qué quieres ver más adelante? vamos a ver otro mensaje aquí dice Oxlag te quiero en secreto Oxs Kiko TV solo quiere fastidiarte y llama a sus seguidores que escriban en tu contra por pura envidia porque si se siente tan superior como dice te ignoraría pero no lo hace saludos desde aquí pues Ovi Ovi Kiko TV a pesar de que tenía tenía todo envidiaba al chavo lo envidiaba así son la gente así es la gente fea gente fea que tiene una vida fea que parece que todo el tiempo está oliendo caca esa pinche gente fea del mundo que nada más chinga así es esa gente fea déjalo déjalo que me sigue escribiendo que me mande a su horda de borregos no importa aquí yo tengo 14 años el chavo es mi chavo el chavo o sea no el chavo del 8 el chavo este Kiko TV está verde todavía está verde ya con con su primer golpe de suerte en internet cree que las puede todas jajajajaja que se vaya a investigar que se vaya a tomar este sus reportajes todavía es un chalán de televisión todavía es un chalán de televisión yo aquí mira sentadito me voy a echar un sueñito aquí en lo que alguien saque una nota chía para publicarla en mi canal andares en andares equinoterapia dice te ves mal te ves mal no pues si estoy un poco mal fíjate gracias por por preocuparte por mi si si me veo un poco mal estoy tratando de de hecho de tomarme medicamento ahorita ya se porque estoy así no me he tomado medicamento denme chance que bueno andar esa equinoterapia por recordarme que no me he tomado mis pastillas por eso estoy así yo sabía que algo estaba raro en mi dice oxlac no hables de él le das publicidad kiko tv kiko tv sale en mi programa entonces si le doy publicidad a mi a mi copratagonista o como se le podría decir a mi bueno a mi chalan en mi programa del chavo estoy hablando de mi propio programa mandame un saludo antes de dormir oxlac porque te vas minoxifans no te vayas se va a poner bueno la prima de quien mi prima evelyn anda con todo ah que anda diciendo evelyn si usted se siente mal oxlac debería descansar alexander si usted piensa que yo me siento mal debería de no pensar a mi lo que me cae mal es que hablemos muchos espectadores y pocos likes exacto carla selene exacto de hecho me voy a ir me voy a ir y cuando regrese ya quiero ver que los medio millón de personas que nos están viendo en este momento ya hayan dejado su like así que carla selene es tu tu espacio es tu pantalla yo me voy por un segundo si regreso y no hay likes me tengo que retirar porque ya es tarde así que ahí le piensa o super chats algo algo que se diga a mi lo que me cae mal es la gente toxic que bloquea quien quien bloquea quien es gente toxic quien anda de toxic gente a ver que es esto centralina cristinidona duloxetina a ver es esto aquí ahí está mira falta un montón aquí y ahora a ver las gotitas esto es cronacepam a ver, vamos a ver ah, por cierto, alguien me mandó un video donde decía que Kiko TV promovía las drogas donde Kiko TV promovía las drogas, ahorita se los voy a poner para que vean que Kiko TV además de ser el niño consentido promueve las drogas una una uy, esto de las gotitas me tardo mucho ahí va, dos tres, ahí está ahorita les voy a poner ese audio donde Kiko TV promueve las drogas listo, ya está el medio millón de likes ya casi, ya casi el medio millón dale pues dejen sus likes papus, no sean no sean perros se escuchan aplausos Kiko TV es travesti dice Droz Rosas Kiko es bien drogas no puede ser maestro se está metiendo Kiko jajajajaja jajajaja mire, vamos a escuchar lo que dijo es que no sé si por leer el audio porque es tan nefasto es tan nefasto que me nefastea me nefastea que sea tan nefasto mejor no lo pongo porque o como lo puedo distorsionar no, no lo puedo distorsionar alguien me escribió Tato Kokoi me escribió en Instagram y me dice mira al Kiko promoviendo las drogas como sabe que en YouNow no le hace nada ahí está bien es que si pongo ese audio me va a dar como que asco y pero es real ¿saben qué? se los voy a subir nada más a los de Patreon lo siento solamente se los voy a mostrar a los de Patreon porque no quiero poner aquí esta asquerosidad de audio mejor se los pongo en Patreon para que ahí lo vean porque solamente lo puedo poner en un lugar privado entonces sí mejor ahí porque es tan chillón es tan chillón que ya sé ya veo que esté chillando mejor hablemos del tema de Buzz Lightyear dice Pati Setina déjenme acabar de ver los comentarios dice Ingrid Divertiviajes Ingrid es mi amiga Divertiviajes que se llama Divertviajes pero yo le digo Divertiviajes aunque se enoje dice en este caso es increíble que la gente no comprenda que nosotros como periodistas y entrevistadores solo hacemos un trabajo y lo que hacemos de forma profesional sin tomar partido nos atacan por abrir micrófonos a que nos cuenten lo que está pasando en México ejercer la libertad de expresión te puede costar la vida ser periodista o hacer notas puede ser más peligroso que hasta en Irak esperemos que se haga justicia en este caso es por esto que ayer apoyé que estuvieran medios de comunicación para dar las creibilidad del tema y que estuvieran presentes para cubrir y constatar que era verdad que fue a declarar la fiscalía mejor le llamamos porque así de chismes de chismes no vamos a directamente que nos hable ya es tarde hola buenas noches liber viajes hola que tal como están buenas noches buenas noches aquí preguntando por su paquete para Acapulco ay bueno pues ustedes díganme cuantas personas son y con todo gusto les hacemos un paquete inolvidable solo somos 5 solo somos 5 y queremos ir a los más top de Acapulco solo somos 5 y queremos ir a los más top bueno 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 si si te escuchas te escuchas que te cuento de llamar un poco este que somos 5 y que queremos ir a los más top de Acapulco ah sí claro ustedes díganme a qué es lo que necesitan cuánto tiempo y con todo gusto bueno ya saben que aquí sería de jueves a lo más top a lo más top VIP exacto exacto VIP oye buenas noches Ingrid bienvenida a este tu programa ¿cómo están? ay no yo sé muchas gracias ¿cómo estás? un gusto saludar a ti y estaba viendo el programa estaba viendo el programa este muy bien muy bien como siempre y pues me atreví a mandar el mensaje porque como ya saben hicimos un una entrevista con Gustavo Soto en el canal de bueno estuvimos haciendo cosas para la mano velluda estuvimos haciendo cosas para mandomanía pero la respuesta yo lo que quería de notar aquí es la respuesta de la gente ok ok vamos a decir algo porque la gente no entiende yo o tampoco o sea lo que escribiste no lo entendimos ¿por qué? porque no tienen contexto dales contexto ¿quién eres? ¿qué sucedió? ¿por qué escribiste eso? ok bueno mucho gusto a todos este para los que no saben quién soy soy Ingrid y tenemos ahí un programa que se llama la mano velluda y también Mondomanía Oficial en este programa tuvimos la exclusiva de parte del señor Gustavo Soto en la cual nos mostró capturas de que bueno obviamente él ha tratado de limpiar su nombre de muchas formas esta entrevista se realizó exactamente un día antes de que él se presentara en la fiscalía o sea el día martes fue el día de la entrevista y bueno pues ahí él nos contó y nos dio en exclusiva imágenes de que él ha tratado de localizar al señor Mario Escobar con la finalidad de pues pedirle que sea investigado o sea en las capturas que ustedes las pueden ver en la entrevista obviamente él le dice al señor Mario Escobar recién resumen pues investiguen yo no tengo nada que ver usted tiene el apoyo del mismísimo presidente y pues yo no me estoy escondiendo o sea yo estoy dando la cara y pues yo lo que quiero es que se haga justicia entonces bueno obviamente tú sabes que al hacer este trabajo pues tú tienes que ser una persona neutral no estar ni de un lado ni del otro simplemente tienes que abrir los micrófonos pues para que obviamente la gente haga su mejor juicio y pues ellos sepan al final del día nosotros no somos autoridades nosotros hay una carpeta de investigación el señor pues no ha sido llamado a declarar nunca fue llamado a declarar entonces pues nosotros lo único que hicimos fue hacer una entrevista como la haríamos con cualquier persona tanto mi compañera Italia que también está a cuadro como tu servidora entonces primero Italia hizo la entrevista con él y fue atacada a más no poder o sea pero cuando te hablo de que fue atacada es de que la gente se le fue a la yugular a decir ojalá que a ti te pase lo mismo ojalá que a ti te hagan lo mismo tú tienes familia te van a te van a encontrar hecha ya sabes cachitos por allá entonces bueno obviamente ella primero dio la primera entrevista con él posteriormente días después te reitero el martes pues entré yo a la segunda parte de esta entrevista y pues pasó lo mismo la gente nos relacionaba decía vendidas cuánto les pagó que tú eres mujer cómo es posible que te prestes a entrevistar a una persona así yo quiero aquí destacar algo al final nosotros estamos haciendo un trabajo y yo nunca leí en ninguna de las entrevistas del señor que viene a Sevilla de Mafián o sea yo nunca leí el escrutinio público que nos hicieron a Italia y a mí no sé si porque somos mujeres se nos fueron así pero yo vi obviamente te digo la entrevista con Mafián y todo a mí en ningún momento lo atacaron tanto como entrevistador como a nosotras por ser mujeres esa es la primera cosa que quiero como destacar no sé si si por machismo no lo sé pero la gente no entiende que al final cuando tú haces una entrevista a quien sea simple y sencillamente estás pues demostrando ¿no? el trabajo para eso estudiaste para eso estás aquí para eso das la cara como medio de comunicación porque aunque no seas una televisora no dejas de ser un medio de comunicación que informa de una o de otra forma entonces yo por eso mandé ese mensaje que yo no que ojalá que la gente entendiera que nosotros hicimos un trabajo únicamente al entrevistar al señor Gustavo Soto un día después él se presenta en la fiscalía él nos notifica que ya vaya a la fiscalía obviamente pues nos da la exclusiva y pues como tú sabes yo tengo muchos contactos en medios de comunicación e inmediatamente me puse en contacto con ellos yo le pregunté a él ¿estás dispuesto a hablar y enfrentar a los medios de comunicación masivos no sé por Televisa Telemundo Univisión para que cubran el que tú si estás parándote en la fiscalía entonces me dijo sí y bueno pues ya él declaró por 16 horas no sé y los medios estuvieron atentos por ser un caso tan mediático pues estuvieron atentos a su salida de la fiscalía y es exactamente el video que podemos observar porque digo ya se viralizó donde él menciona justamente que él no fue requerido que él no no tenía una ficha de presentación simplemente él fue por voluntad propia y que pues lo que quiere es como limpiar su nombre nosotros nada más estamos dando réplica de lo que está sucediendo o sea el hecho de que yo te cuente esto no significa ni que el señor obviamente o sea me decían es que es tu familiar es que es tu amigo ¿cómo lo defiendes? o sea cuando tú estudias comunicación o ejerces ya sea como o la cosa de youtuber de influencer de periodista reportero ese es el trabajo y todas las televisoras eso es precisamente lo que presentan sea es periódico sea es lo que seas entonces si quería ponerlo en contexto porque mucha gente no sabe esto y no entiende que nosotros tanto OXLAC como cualquiera de las personas que están cubriendo el caso están haciendo un trabajo unos mejor que otros otros pues le agregan un poquito de sal y pimienta para darle más morbo al caso y pues generar likes porque al final del día pues ahora todo es por likes pero al final pues no estás revelado de nadie nosotros no somos carpetas de investigación no somos investigadores no somos peritos simplemente mostramos la información y listo ¿no? entonces pues eso era lo que yo quería comentar porque creo que es algo importante para que la gente empiece a tener otro tipo de criterio habían señoras OXLAC te lo juro que nos atacaron así diciendo este por ejemplo me acuerdo mucho de un comentario que decía este tú eres mujer pero deseo que a ti y si tienes hijos o hijas se lo hagan lo mismo que a Devani ¿no? entonces y lo peor es que la foto la foto de perfil tenían una virgencita ¿no? te metes a su perfil pues lo juro y te metes a su perfil y así de Dios contigo hoy Dios te va a iluminar o sea ¿cómo puedes tú escribir un mensaje tan de odio incitar al odio y decir ojalá que te lo hagan y todo y tener la imagen de la virgencita ¿no? entonces a ver Ingrid un segundo Ingrid un segundo quiero explicar la gente todavía no sigue entendiendo o sea los voy a explicar con manzanitas Ingrid e Italia son mis amigas Ingrid e Italia tienen páginas de Facebook Ingrid e Italia entrevistaron a Gustavo Soto y por por esas entrevistas mucha gente les comenzó a decir cosas horribles les empezaron a atacar y Ingrid dice que no sabe por qué si es porque son mujeres y como también otras mujeres atacan a Ingrid y a Italia por haber entrevistado a Gustavo Soto es decir por solo haberlo entrevistado se ganaron el hate de las personas y eso es muy raro aquí hay una pregunta para ti Ingrid que creo que es interesante es la otra parte mira dice sí pero no es tu ramo su canal es de terror no de chismes ¿qué puedes decir al respecto Ingrid? bueno muchas cosas muchas cosas en primera cuando tú eres periodista por si no lo saben yo soy periodista yo estudié comunicación y soy periodista trabajé mucho tiempo para muchos medios de comunicación ahora con la pandemia ustedes saben que pues muchos tuvimos que salir de ejercer nuestra profesión y hoy por hoy las redes sociales son una muy buena arma para tú seguir ejerciendo lo que te apasiona que en este caso y puedo hablar también por Italia pues es justamente el realizar entrevistas entonces nosotros empezamos justamente con este programa pues sí con la temática paranormal porque nos encanta pero al paso del tiempo que ya llevamos un año y cachito pues decidimos ya no enfocarnos tanto en lo paranormal sino en las noticias que pueden llegar a ser virales y hablamos de todo un poco ¿ok? y eso no significa ni que no tengas la experiencia o que los medios no te conozcan o que no puedas tú hacer un periodismo independiente esto llamado a escribir en periódicos hacer algún artículo hacer alguna nota hacer algún video esto no te no te demerita tu trabajo si nosotros decidimos tomar el caso para pues presentar a nuestro modo los videos sobre este caso mediático de la señorita este de Bani es pues precisamente eso darle un seguimiento y una continuidad no es sacar un video y ya ahí se quedó sino hemos estado no es el primer video hemos sacado muchísimos videos desde que empezó la búsqueda y hemos le hemos dado seguimiento al caso entonces la gente como no te conoce y obviamente piensan que nosotros agarramos un día y dijimos ¡ay! pues vamos a hacer videos ¡ay! que padre pero no saben tu trayectoria para nosotros entrevistar a este tipo de personas que obviamente tienen algo que decir importante en un caso tan mediático para nosotros es como como un trofeo ¿me explico? ¿por qué? porque empiezas a hacer como un currículum entonces el hecho de que el nombre no sea nosotros no nos llamamos este siempre críticos ¿no? o sea no somos esa temática de noticias pero cualquier canal a mí que ahorita a ver dime tú ¿quién no ha cubierto el caso de Devani? están canales que son de chismes y luego hasta Chisme No Like que es un programa de chismes hablaron de Devani y si no me creen se pueden ir a buscar el video que Chisme No Like cubrió del caso de Devani entonces no somos nosotras la única plataforma que habló del caso hablaron todos desde televisoras periódicos youtubers influencers plataformas chicas plataformas grandes hablaron todos porque fue un caso mundialmente conocido entonces se me hace muy injusto que por el hecho de nosotras presentaron digo corrimos con suerte nos dio la exclusiva a nosotros y qué bueno pero eso no quiere decir que tú seas un improvisado o que tú no tengas la experiencia o que tú no quieras hacer bien tu trabajo al contrario nosotros estamos pensando todo el tiempo y digo nos conoces conoces a Italia estamos pensando todo el tiempo siempre en crear en traer más este contenido en traer más personalidades como todos los youtubers como todas las plataformas como todos los periódicos entonces si es un poco injusto que digan ay es que tu tu página no es este no es de de cubrir noticias y por qué no o sea por qué nosotras no podríamos cubrir esa noticia o hacer esa entrevista cuando todos los medios hablan de lo mismo entonces si es como un poco el juicio de la gente digo yo entiendo esto esto es esto son las redes sociales te tienes que aguantar el hate te tienes que aguantar todo lo que te digan critiquen tu trabajo no somos moneditas de oro claro pero lo que yo no entiendo es que hay un límite entre la libertad de expresión y entre incitar al odio porque sabemos que hay personas que se clavan muchísimo y si pueden llegar a tentar contra ti o sea y ahí están los casos cuántos periodistas no han amanecido con un este con algo en la cabeza no y y los les cortan la libertad de expresión por haber tomado algún caso de alguien entonces ser periodista en México es súper es de las profesiones más peligrosas más que en Irak o sea de verdad ser periodista en México de verdad es como una es como un boleto a que tú puedas o sea te puedan callar te puedan silenciar y no lo digo yo están los medios y aún así tomamos el riesgo de poder ejercer nuestra libertad de expresión lo que no se vale es que la gente no entienda que es un trabajo nosotros no vamos a investigar nosotros no estamos vinculadas con el caso nosotros no sabemos qué pasó también queremos que se haga justicia también queremos que aparezca el culpable sea quien sea y como se lo dije a Gustavo en la entrevista tú te presentarás a la fiscalía y ellos tendrán que investigar qué es lo que sucedió y sea y sea para bien para todos para yo como mujer como mexicana o también si tú eres culpable pues tendrás que pagar lo que tengas que pagar pero nosotros no estamos del lado de nadie ¿no? entonces eso es algo que yo que yo no entiendo a veces de las personas o sea te juzgan te dicen te critican pero no entienden que están haciendo un trabajo muchas de las personas que te están viendo en este momento me imagino son abogados o este abogadas y cuando a ti te llega un caso tú tienes que ser parcial obviamente sí a lo mejor defender pero entender las dos partes de la historia porque hay dos partes de la historia siempre y pues cuando eres entrevistador periodista reportero pues también te toca pues ir investigar checar cómo estuvo el movimiento el asunto hacer tu redacción la nota y punto lo subes eso no quiere decir que estés del lado de nadie entonces pues sí es un poco complicado pero sí me llamó mucho la atención que el ataque no fue o sea están como cuatro entrevistas del señor Gustavo y pues los comentarios sí son así como de ay este di la verdad preséntate pero en ningún momento hubo un ataque masivo hacia el entrevistador porque es hombre pero aquí de verdad fue así de tú eres mujer cómo es posible que te prestes a eso ojalá que te hagan lo mismo o sea bueno no puedo decir aquí las palabras porque lo escribieron pero de verdad o sea fue muy fuerte o sea la gente de verdad o sea fue así de ojalá y amanezcas este te digo echa cachitos y ojalá que le hagan lo mismo a tu hija ojalá que amanezcas y o sea con un odio y yo dije a ver señora pues si nosotros estamos nada más entrevistando no estamos vinculadas en ningún proceso ¿no? o sea como si nosotros hubiéramos ido a hacer algo entonces sí quería como mencionarlo porque me parece importante que la gente entienda eso ejercer un trabajo es algo digno sea cual sea pero ya te digo que traspasen esa libertad de expresión creo que eso ya es totalmente diferente ¿no? ok ok Ingrid ya quedó no sé si ahora si ya entendió la gente ahora sí ya quedó claro seguro seguro que sí Ingrid bueno te agradecemos Ingrid la llamada y podernos contar esto que le sucedió y pues así son las cosas claro bueno no muchas gracias 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 a ustedes y ojalá que que quede claro el mensaje y pues que se haga justicia el señor pues ya se presentó a la fiscalía te digo lo cubrieron ese era también mi interés o sea que que los medios que digo gracias a Dios pues tengo te digo o sea no somos improvisadas o sea tenemos contactos con medios y todo cubrieran la nota para que se dieran cuenta que realmente no nada más somos nosotros los que queremos cubrir sino que también pues llegaron más medios interesados y por supuesto pues que que se que se sepa la verdad o sea entre más hablemos del caso más rápido se va a saber la verdad por la presión que podemos ejercer como medios en la fiscalía ¿no? eso yo creo que es lo más importante y aquí lo más importante es que se esclarezca qué pasó con esta muchacha para la tranquilidad de la familia para tranquilidad de de México y de las mujeres que pues todas las mujeres al día de hoy corremos un riesgo cuando salimos a la calle desgraciadamente esa es la verdad en México es muy peligroso ser mujer entonces pues ojalá que quede claro y bueno pues si quieren ver la entrevista pues ahí está en 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 el canal del del señor Gustavo y por supuesto también hay una mano velluda y también la subí en Mondomanía entonces pues bueno ojalá que quede bien el mensaje y pues muchas gracias por abrirme el micrófono y pues bueno te mando un abrazo amigo un abrazo gracias Ingrid saludos bye bye bueno espero que haya quedado claro porque pues ese si nos dijo bastantes cosas Mafián TV nos mandó 200 pesotes gracias a Mafián TV gracias por esos 200 pesotes ojalá hubieran sido 200 dólares 200 pesos muy poquito muy poquito 200 pesos yo pensé que alguien de de su de su tamaño ganaba mucho dinero pero 200 pesos bueno dice cómo vas Oxlac vine a echarte cal ahorita revelaremos tus secretos con diversas gamers no te hagas loco ay Dios mío qué interesante qué interesante Andrea Andrea mi mujer mi esposa está viendo la transmisión con mis hijos Andrea si quieres si están despiertos los niños ponlos a a ver esta transmisión o donde donde esté transmitiendo Mafián TV porque va a revelar mi verdad mis secretos perdón con diversas gamers Andrea yo creo que era algo que te tenía que decir Mafián TV lo va a sacar al aire va a sacar mis secretos con las diversas gamers y bueno mi amor espero que que lo platiquemos después de esto que vaya a sacar y podamos hablar si mis hijos están presentes ahí que lo escuchen también quiero ser honesto con ustedes y pues ni modo no todo lo que hice con todas las gamers que conozco pues son cochinadas asquerosas que que lo hice mientras éramos esposos tú y yo y bueno yo creo que va a ser el momento en que se sepa mi verdad mis secretos con las diversas gamers la verdad es que no pude controlarme todas están bien dotadas tú sabes cómo salen salen en pantalla con escotes la carne es débil o sea es débil y perdóname mucho o sea cada gamer que con la que yo que yo veía y le llamé les llamaba les decía hola te vi este brincabas cada que te daban donaciones me parecías muy interesante quisiera conocerte y todas 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 me me dijeron que sí soy irresistible también no puedes culparme por eso porque tú sabes que soy irresistible y que todas estas mujeres guapas que salen en todos lados pues me me dicen que sí pero bueno mafian mafian te ve ahorita en una transmisión o donde esté ojalá alguien pueda grabar la transmisión por favor grábenla por si mi mujer no la ve que que lo sepa mejor de mafian que de mí bueno ya le estoy expresando mis verdades y pues van a salir hasta fotografías porque pues yo le mandaba el pack a todas estas mujeres gamers les mandaba el pack tú sabes que pues que es algo de que de lo que presumo mucho ¿no? entonces pues obviamente quería enamorarlas con mi pack y pues sí sí funcionó funcionó porque pues es algo diferente ¿no? es algo que casi no se ve todo el tiempo entonces sí usaba mucho el pack para poderlas pues para poderlas amarrar y y la verdad pues ¿qué te digo? perdóname por por haberte faltado todo esto todo esto todo esto lo hice mientras estábamos casados mientras teníamos a nuestros hijos pues yo me yo tengo la culpa por estar molestando a este señor y mira y mira bueno ya ya me investigó seguramente hizo entrevistas con las con las chicas gamers no pensé que ellas me fueran a delatar siempre quedamos siempre que acabábamos era como pero pues acá entre nosotros y ellas decían sí sí papito sí papito entre nosotros cuando quieras vienes otra vez y yo sí y pensé que eran honestas pensé que ellas iban a ser leales pero pues ya veo que a lo mejor con una lana que les ofreció aquí mafiante yo creo que pues ya van a soltar la sopa entonces perdóname por ser un casanova perdóname por ser un don juan por ser irresistible perdóname por por andar con tanta mujer guapa por hacer cosas con las muchachas gamers espero que lo podamos hablar después de lo que saque mafiante y tengamos una plática seria una plática madura antes de que de que me pidas el divorcio antes de que me pidas el divorcio y lo podemos platicar o sea a lo mejor yo digo que podemos seguir juntos porque no quiero que nos separemos y y bueno que te tenga que pasar dinero para los hijos y todo eso yo creo que podemos llegar a un acuerdo yo en el momento que hacía eso me emborrachaba mucho este y pues lo hacía sin querer queriendo me seducían perdóname entonces pues me gustaría ver también la transmisión de mafiante no sé dónde la estén pasando pero bueno ahí va a salir mi paquetote ya sabes cómo está porque pues seguro van a poner las fotos que yo les mandé a todas las las gamers Parfantulio nos mandó cinco dólares de Kiko mejor agarra buenos abogados porque el King Kong va en serio y si te denuncia en Estados Unidos la visa la puedes perder ya pasó un caso aquí en Estados Unidos eso sí no sé no sé la verdad no sé pero bueno yo quiero ver mi paquetote en la transmisión de de mafiante B y pues ojalá pasen todas las fotos de las chicas gamers pues con las que yo tuve algo porque pues ya si las va a a mostrar pues que también pues vean los hombres ¿no? pues qué clase de chicas pues mandaba ahí andaba ahí con güey ya me cerraron que con qué clase de chicas andaba ¿no? o sea también pues si ya van a destapar todo la cloaca y todos mis secretos pues que se que la gente y que la gente vea que los hombres vean pues como me la rifaba ¿no? o sea así rifado rifado quedé bien hombres quedé bien si ustedes vieron a esas gamers las siguen viendo quiero decirles que quedé bien quedé bien en nombre de todos ustedes entonces pues ya si me van a a destapar la verdad y si voy a perder a mi mujer se va a divorciar de mí y tengo que pasarle la munición a los niños pues bueno pero pero me rifé me rifé con cada con cada chica gamer me rifé eso es lo único que quiero decirle a todos ustedes dice el güey en su live está diciendo que por qué no lo quitas de la pantalla no sabe que tú pones los highlights manualmente pena ajena jaja el güey de su live está diciendo que por qué no lo quitas de la pantalla no sabe que tú pones los highlights manualmente que no lo quito de su pantalla no sé no sé a qué se refiere a ver vamos a contestar esta llamada vamos a hacer esta llamada yo no sé cómo se va a llamar ya esta transmisión si revelando mis amoríos con las chicas gamers o gustavo soto es inocente ha pasado de tantas tantas cosas hola quien habla buenas noches hola buenas noches hola eres nuevo mari de nuevo porque te he hablado creo que fue la semana pasada mari de nuevo saludos mari bienvenida buenas noches mira hoy quiero quiero mencionar quiero hablar referente un comentario de la llamada de la chica sobre los comentarios que le hicieron en su video por hacer la entrevista y como lo mencionaba la vez pasada con el tema de la doble moral yo creo que seguimos en la confusión en este caso ellas lo que siento yo que pasa Ox es que hoy están tan necesitados tal vez de sí tener un público tener vistas y todo que dejan a un lado todos sus inicios o sea renuncian a lo que ellos apostaron en un inicio por ahí yo no veo ese canal pero vi que eran como temas de terror y eso entonces claramente pues cada seguidor sigue cada canal porque se identifica entonces si ya tienes un canal que es de terror pues la gente sabe que son temas específicos luego vas cambiando los temas y metes un tema tan delicado como este obviamente la gente tal vez no esté preparada para verte dar unas noticias serias cuando anteriormente manejabas otro tipo de información en tu programa a lo mejor no es tanto el hecho de es que por ser mujer y es que sí obviamente estuvo mal que la gente diga eso y volvemos a lo mismo doble moral pero yo siento que también hoy muchos de los canales que iniciaron con un tema o ya dan las noticias lo que se venga la noticia de hoy o lo que esté de nuevo y mezclan como dice ¿no? chile mole y pozole entonces desde el inicio ya quedó un lado entonces yo creo que eso es lo que deberían de analizar si se van a dedicar hoy a algo serio pues iniciar de nuevo un canal o si abrir una un espacio para explicarle al público y quien no lo quiera seguir pues entonces se va quien sí quiera en la nueva línea y lo van cambiando así como de poquito entonces yo siento que es como por ese lado donde se les van y de repente tienen mucho hate porque no tienen la información que yo en un inicio te seguí no sé si me explico si si estás hablando de ellas y su contenido porque se llama zona oscura paranormal se llama la mano velluda y que eso remite a los fenómenos paranormales ¿no? exacto entonces si son periodistas hoy son youtubers y algunos si son periodistas ¿no? si tienen su carrera y eso pues aprovechenlo pero si hagan de saber al público que hoy se van a a a especializar o si van a cambiar el tema para que la gente decida si si te va a escuchar no sentarme a ver esperando algo de terror y de repente ver una noticia y ya quieres que te vea como periodista cuando antes pues era como un tema banal entre comillas pues entonces no me confunda siento que es más por eso y al final del día el que tomen una noticia sí creo que de antemano es la responsabilidad de aceptar todo lo que venga porque son temas bien difíciles y tener esa apertura y esa esa fortaleza de de todo lo que les puedan comentar no cualquiera tiene el estómago y si lo hacen pues creo que que lo primero es como identificar si realmente tienes esa esa resiliencia y esa fortaleza para para enfrentarlo las cosas sí mira pasa que y no solamente ellas hicieron eso conozco otros compañeros que hablan hacen exploraciones paranormales y todo el tema paranormal y hablan o hablaron de Devani y es que lo que sucede es que se dieron cuenta también pues que el caso Devani llama la atención y deja seguidores deja vistas como el caso de Octavio Caña y demás entonces por eso las redes sociales es lo que les digo las redes sociales el mismo internet o las plataformas nos van dirigiendo a lo que la plataforma quiere más de lo que nosotros queremos entonces pues si yo subo he estado subiendo videos de misterios que a mí me gustan y no tienen vistas y si subo uno de Devani ahí sí tengo muchas vistas entonces es hacer lo que el algoritmo lo que la plataforma quiere y es por eso que nosotros hacemos así en este caso a mí el caso de Devani sí me interesó después de todo lo que se ha visto pero en sí no me gustaría estar publicando cosas de ese estilo pero la plataforma y ustedes mismos lo piden el tipo de contenido es por eso que lo hacemos yo que lo hacen ellas que lo hacen otros compañeros que hablamos del tema paranormales y andamos metidos en este tema de policíaco chismes o como le queramos llamar ajá en determinado momento es nada más renunciar por tener vistas y monetizar o realmente sigo con mis inicios si no me importa que me baje el público entonces las dos las dos opciones son buenas este y cada quien no y referente a mafián ya olvídalo pásalo next pasado pisado ya lo que pueda decir de ti pues ya tú lo platicarás con tu esposa y son cosas que pues a nadie nos debe interesar digo es tu vida privada y pues cada quien tiene la suya entonces no tendría como por qué exhibir de alguna manera algo que no tiene nada que ver con él bueno bueno pues de todas maneras gracias por tu comentario la opinión y yo creo que sabes no va a cambiar estas mis amigas con estas cuentas van a seguir hablando del tema que se haga viral así va a tener que ser pues eso sí pues nada más que te digo nada más fortaleza resiliencia y que puedan enfrentar todos los comentarios duros difíciles que puedan tener y pues que continúen haciendo su mejor trabajo pues sí yo por eso ya nada más me llamo Oxlack investigador si me conoce por los fenómenos paranormales está bien pero Oxlack investigador es como chismoso ¿no? como que se mete en todos los temas no pero sí continúa tú con los tuyos sí digo vemos muchas cosas que ni siquiera sabemos si son reales y nos dan tanta información que yo creo que que regreses como a tu inicio e investigar casos o lo que la gente te pueda pedir tipología o todo lo que pudieras encontrar en tu tu haber que ya tienes un chorro pues está padre también que nos des como como esas clases lo que ahorita platicaste de Elena de Troya entonces todos esos temas creo que también lo sueltes nos diviertes con esas historias con tus comentarios entonces tú ya tienes esa chispa y ya no pierdas tanto tiempo dándole espacio a alguien pues que creo que aquí tus seguidores pues no no viene el caso con nosotros bueno te mando un abrazo gracias Ana ¿verdad? María 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 te mando un saludo María gracias saludos gracias a Dani G que nos mandó cinco dolarotes Dani G gracias aprende tu Oxlac Pack 20 dólares dice damitas aprenda su Oxlac Pack pues miren ya cuando ya que se va a hacer público mi pack ya que se va a hacer público mi pack y mis amoríos con las chicas gamers este no ande peleando en el chat por favor por favor bájenle ahí no estén peleando porque no 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 yo ahorita lo voy a tener difícil con mi mujer porque si puede caer en divorcio no no crean que no o sea hay gente que quema un pueblo como como nosotros vamos a quemar Troya porque esto no se va a quedar todavía así va a arder Troya todavía todavía va a arder Troya pero bueno ese es un una batalla extra estamos dentro de otra ya que se va a revelar las las chicas gamers con las que pues tuve mis romances y se va a revelar mi paquetote entonces pues ya lo puedo empezar a a a poner en mi patron síganme en mi patron se los va a poner ahí voy a poner ya mi mi paquetote digo yo sé que hay hombres ahí pero vamos a hacer algo se los voy a poner solamente para mujeres que que vean el pack si es que quieren digo no es acoso ni mucho menos solamente es mi plataforma particular en donde puedo subir mis fotografías puedo subir lo que yo quiera entonces como ya va a revelar mi pack mafian tv lo voy a poner para poder monetizar mis fotografías al menos y bueno no tengo ningún problema con que se con que se filtre mi pack porque pues está bien o sea no 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 tengo nada de qué apenarme entonces está está bien como le pasó a sangre que pues pensó pensamos que a sangre le iba a afectar o algo pero pues al contrario ya que ya que vieron cómo era el pack pues fue como ah no mis respetos señor entonces no es tanto no es tanto como sangre digo tampoco quiero ser presumido ni mucho menos solamente es bonito es bonito es está bien cuidado está bien cuidado y pues sí si lo quieren ver las chicas o las señoras pues perdónenme en 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 pues ahí lo voy a subir y y listo entonces pues gente que esté viendo la transmisión yo no yo no puedo entrar a you now porque no tengo cuentas las dos que tenían me las cerraron me las tumbaron entonces no puedo entrar a you now de ninguna forma necesito abrir una cuenta y si la abro me la tumban por eso no puedo ver you now si alguien quiere grabar la transmisión y que que se muestren las fotografías y los testimonios de las chicas gamers pues estaría bien para saber quién fue la traicionera que dijo que no iba que no iba a salir de ahí y ya veo que sí va a haber unas traicioneras aquí andan más gente dice a ver quiero entender cuál es tu pelo me encantaría poderlo charlar en un debate de manera educada y entenderte pues estaría muy padre que hiciéramos un debate pero en mi canal en mi canal para que aquí caigan todas las monetizaciones para que caigan aquí todos los seguidores y y lo hacemos aquí porque yo no puedo ir a you now entonces podríamos podríamos ponerlo para la siguiente semana me gustaría si es que tú quieres aquí podemos hacer el debate un debate de no sé qué dice quiero entender cuál es tu pedo me encantaría poder charlar con un debate de manera educada y entenderte pues estaría bien estaría bien de manera educada si quieres lo podemos hacer de manera educada y yo también quisiera también verlo de mis mis cosas ocultas con las chicas gamers si si quisiera saber quién fue la que la que soltó la sopa porque yo pensé que quedaba entre cuates pero ya veo que ya rajaron y también quisiera saberlo pues a lo mejor lo puedes presentar ese mismo día hoy ya va a terminar la transmisión y este fin de semana lamentablemente tengo una situación no he querido decirle a la gente la situación que tengo aquí pero si todo está bien si todo está en calma y todo todo sale mejor todo sale bien podemos ya el lunes o martes poder hacer una transmisión aquí en mi en mi canal y lo platicamos como dices de la forma que tú quieres si es de la manera educada estaría mucho mejor sería bueno entonces si acepto si acepto solamente que sea la siguiente semana dame estos tres días que son tres días importantes de algo en mi vida y que y que tengo que ver que sucede solamente estos tres días así como como se le da tregua a alguien por por alguna situación en una guerra así por favor solicito la tregua de estos tres días y el lunes o martes podemos hacer la transmisión y y platicar platicar punto por punto lo lo que sea estoy de acuerdo sale ya está ojalá pues ahí está mafian quiera me puedes mandar un mensaje en instagram para que nos pongamos de acuerdo en instagram nos podemos nos podemos mandar el mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo para para el debate sale listo dice que ahorita no porque quisiera que fuera mi canal o sea sí que fuera mi canal para que aquí vinieran todos sus fans para que aquí den todos los super chats o sea tengo que que ganar algo tengo que ganar algo porque soy honesto me gustaría ganar fans dinero con esta transmisión así que yo pido que sea en mi canal sale entonces ahí está si lo si lo puedo invitar si por instagram me mandas un mensaje por ahí mismo hablamos y por ahí mismo te puedo mandar dice a ver dice es que este este lo quiero guardar ya como el tema que quiero y porque tengo una situación que la gente de patron sabe la situación que tengo y alguna gente que está muy cercana a mí sabe lo que estoy pasando y voy a pasar el día de mañana y el día sábado y domingo espero que todo esté bien entonces no es que no quiera ahorita es que no no estoy bien no estoy bien pero el el lunes o martes lo programamos y hacemos y hacemos ya las horas que son la una o dos horas que sean y podemos hablar de lo que tú gustes y como tú gustes sale te parece ahorita mismo no ahorita mismo no porque quiero que que la plática sea más profunda si es ahorita mismo nos vamos a decir algunas cositas y se acabó yo creo que sea más más profundo el tema o bueno a ver a ver de una vez pues para que no digan voy a mandarle el link para que entre la transmisión donde lo mando ok lo mando si ok si ahorita lo voy a mandar oh ya ya se cerró ah denme un segundo si vamos a hacer la la transmisión si voy a aceptarlo voy a este voy a mandarle el link denme un segundo está abriendo mi whatsapp para mandarme el mensaje a instagram a ver déjeme ver si abro instagram instagram aquí está aquí está ya le envié el link para que pueda entrar a la transmisión vamos a ver sale pues de una de una de una vez porque es mejor ahorita por mañana vaya a ser mis cosas vaya a ser lo que va a suceder y mejor si ahorita está bien está bien ya le mandé el link y ahorita que entre pues ahí está vamos a a poner whatsapp porque me gustaría también de lo que hablemos que la gente opine me gustaría saber mucho su opinión también digo es parte la gente el público es parte de lo que hemos estado hablando y también me gustaría que llamaran y platicaran o dieran su opinión pero gente les pido algo déjeme primero hablar con él vamos a hablar lo que se tenga que hablar y después si ya hay tiempo y si él quiere o si él no quiere nosotros podemos seguir pues pueden llamar y dar su opinión pero déjeme primero que hablemos por favor dice adril dos dos dólares no caigas en su juego no confíes yo confío yo confío no se preocupen no se preocupen él le está diciendo que vamos a hablar de forma educada entonces yo creo y si no se si no se habla de forma educada no se preocupen yo silbaré dice es una trampa es una trampa es él ya sabe cómo atacarte ahorita le voy a preguntar eso dice Moisés es una trampa él ya sabe cómo atacarte él planeó cómo atacarte a ver vamos a darle ya entrada a Mafia TV ¿qué onda? ¿cómo estás Oslag? mira antes de que empecemos me dice aquí Moisés Gómez que es una trampa que tú ya planeaste cómo atacarme ¿qué opinas de eso? yo ¿me estás preguntando eso? sí, sí o sea es verdad que ya tienes un plan primero salúdame no seas un mal educado y de verdad te lo digo y te lo digo de corazón yo no entiendo por qué quieres fomentar algo en tu audiencia que no existe Oslag entiendo a la perfección que de verdad quieras aventarte como toda una historia con tus suscriptores de verdad que soy una mala persona que te estoy atacando pero Oslag yo ya lo dije en más de una ocasión yo estaba en Cuernavaca me dijeron que alguien entrevistó a un compañero de Devani y yo hice una historia de Instagram sin saber que eras tú me puse una pedota en el vaivén viendo a Jungle y un chingo de bandas y me levanto al otro día cuando regresaba a la Ciudad de México me dijeron fue Oslag y yo así de güey tú sabes que tú y yo ya nos conocíamos y ahí fue donde yo dije güey qué pedo con este rollo güey o sea en qué momento hice algo para ofenderte es agua mineral lo que estoy acá sacando en qué momento hice algo yo para ofenderte o decir güey te quiero como aniquilar güey y creo de corazón y con respeto que ya te pasaste de lanza güey una cosa es que de verdad yo acepté la crítica y tú sabes cómo es el rollo de las redes sociales de YouTube de YouNow todo el reyo y todo el pedo pero Oslag te pasaste de la raya güey y hubo un momento en donde yo dije ey bandera de la paz y seguiste y seguiste y seguiste y yo dije güey te estás colgando de un tema del de Devani y empezaste a decir cosas que ni alcanzo cabrón pero bueno es tu transmisión tengo que respetar tu transmisión y lo hago con respeto porque luego muchos de tus suscriptores piensan que es una estrategia para humillarte o hacerte daño ey no tengo un pedo contigo güey por eso quería desde hace mucho tiempo decir güey a ver cuál es el pedo o sea cuál es el pedo de haber ido a Monterrey de haber estado ahí parado y que tú sacaras mamadas de que yo gané millones y millones de pesos güey sabes que le mentiste a tu audiencia con una pinche página llamada Social Blade donde sabes que Social Blade tú lo sabes no te ranquea los videos que están monetizados y los que sí y los que no o sea cómo te atreviste a decirle a la gente que gané millones y millones de pesos cuando la neta brother con todo respeto si yo hubiese ganado esa lana y tú lo sabes cabrón yo no hubiera hecho ya nada o sea me hubiera escondido pero oye Oslag no está nada bien y no está nada cool que de verdad le estés diciendo a tu audiencia que uno está ganando millones y millones de pesos cuando te estás basando en una página que solamente te da el ranqueo pues propiamente de cómo decirlo pues sí el ranqueo de estadísticas más no Social Blade se puede meter a tu página para decir este video sí está monetizado este no este sí este no y es ahí donde yo dije wey qué pedo con Oslag o sea por dónde va el rollo de este canijo cuando la neta pues no estuvo nada cool y a mí en lo personal me pareció como una falta de respeto de tu parte cuando la neta yo ya estaba haciendo un trabajo periodístico súper chingón y yo sé que tú le vendiste a tu audiencia que yo estaba vendiendo tarugadas o locuras pero tú sabes Oslag que de verdad yo estaba haciendo un trabajo wey como cualquier periodista y si a mí algo para empezar me dolió fue que de verdad te subieras al tren del mame del tema de Devani Escobar desde tu casa wey o sea si todavía tú dijeras wey estuve ahí con el mafián voy de acuerdo wey y no hay pedo wey va dale wey pero cabrón o sea estabas desde tu casa sentado criticando wey y diciendo cosas que pues no conocías wey espérame espérame y luego todavía tienes la osadía de decirle a tu audiencia ataquen a este cabrón y díganle y díganle Kiko te veo como tú le como tú dices wey todo el pedo cabrón yo no estaba haciendo nada malo wey y lo que te vuelvo a repetir y te lo digo de corazón wey o sea como te atreviste a hacer un video diciéndole a tu audiencia que gané millones y millones de pesos cuando tú mejor que nadie sabe y ve ve como es tu audiencia wey y ve como están en el chat ofendiendo wey ok cuando yo vengo aquí a respetarte wey y yo no me voy a pasar de lanza wey pero de verdad Doslac o sea como te atreves a hacer ese tipo de cosas o fomentar ese tipo de circunstancias en tu audiencia pues cuando no está nada cool wey considero ese es mi pedo ok ya lo que vino consecuencia después y pendejadas que nos ofendimos y la chingada yo sé que son rollos de redes sociales pero voy voy ahora con lo mío o sea ya me explicaste cuál es el asunto yo te respondo el asunto también viene de tiempo atrás tú y yo nos conocíamos ya habíamos platicaste que algún día nos conocimos nos tomamos fotos y demás a mí lo que no me gustó en aquel tiempo que los dos estábamos en YouNow es que en una plática que hiciste en YouNow hablaste precisamente sobre ese encuentro que tuvimos y que yo te pedí la foto como si fuera un fan yo te lo pedí como compañeros me dio mucho gusto verte y después dame un saludo dame un segundo eso no te denigra Oslak es que eso no te va a hacer menos dame un segundo es una pinche foto yo te dejé yo te dejé hablar ahora déjame hablar dale 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 entonces eso fue algo feo dije que mala onda seguimos estando en YouNow y también hiciste una transmisión sobre fenómenos paranormales y ovnis y también buscaste echarme tierra y fue cuando dije eso cuando fue Oslak ya tiene mucho mucho tiempo ya cuántos ya llevaron fue muchísimo tiempo y desde ahí fue que dije ok yo ya no tengo nada que ver con él no vuelvo a llamarlo hablarle o buscar que seamos amistad nada de eso entonces ahora que está el caso de Devani yo vi que tú estabas en Monterrey transmitiendo y todo eso te hiciste viral obviamente en todos lados saliste yo de ahí yo no tenía ningún problema contigo yo incluso vi tus transmisiones que estabas buscando los pozos que estabas mostrando la calle donde sucedió lo de Devani las fincas o las quintas más bien etcétera yo vi todo eso yo no tenía ningún problema contigo con respecto al caso de Devani sucede que después en el caso de Devani vienen que las que estas personas que adivinan que están hablando que hay conspiraciones sobre el caso de Devani y hay incluso videos donde Devani según en psicofonías habla sobre ayúdame y demás y fue cuando dije ah bueno ya hay un un tema de paranormal ya hay un tema de misticismo y demás pues entonces me meto y fue ahí donde me metí hablando precisamente sobre la habitación 174 y esa conspiración y seguí haciendo mis videos no pasaba nada tú hacías tu trabajo yo el mío no tenía nada que ver contigo y de pronto pues hago una transmisión hablando del tema de Devani alguien me llama del público yo no sabía ni quién era y dice que era conocido de Devani pues nos platica sobre Devani etcétera cuando termina la entrevista les dije gente no les aseguro que esto sea real esto puede ser falso así que pues ahí se queda y yo ni siquiera hice absolutamente nada con esa transmisión y cuando veo al siguiente día ya estaba siendo viral en TikTok y en otras partes porque cortaron esa parte y la pusieron en diferentes lugares y después alguien me mandó tu video y me dijeron mira Mafián TV está hablando de ti y veo el video pam 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 en qué momento Oslak yo dije Oslak Castro espérame espérame o sea si puedo mostrar puedes buscar mi historia de Instagram donde yo dije como ven Rufián es que ahora ya entrevistaron amigos de Devani cuando eso no es una prueba fiel de lo que en realidad sucedió o sea con todo el respeto Oslak si tú no me mencionas te lo pregunto espérame con todo el respeto te lo pregunto porque yo sé que los suscriptores nuestra gente nos puede decir un chingo de cosas y puede decir mira te dijeron esto y dijeron el otro pero comprobaste que yo lo dije comprobaste que yo dije tu nombre no no lo dijiste cuando estabas hablando cuando en esa historia mencionas cualquiera puede hacer una entrevista falsa incluso junto con una chica hiciste ahí como la actuación de que se podía hacer pero lo que me molestó fue que dijiste que se le pagaban a esas personas para que llamaran diciendo o platicando cosas falsas fue ahí donde me me enojé y donde te hice un video reclamándote ese fue el inicio de todo está bien cuál es el pedo entonces o sea bueno el pedo te juro que si hubieras estado tú en contacto conmigo desde que yo me lancé a Monterrey manejando cabrón no me voy solo te vas conmigo güey no lo vas los dos en mi camioneta espérame espérame escúchame y vamos los dos y tú vas a tu pedo paranormal y yo voy a mi pedo y hubiéramos hecho un equipo en vez de neta tirarnos mierda güey porque considero que neta el tema de Devani es muy serio güey y la neta eso de estar buscando videntes y pendejadas de ese estilo la neta tú lo sabes Oslac es un pinche mercado que a ti te vende y está chingón no hay pedo pero cabrón en lugar de tirarnos mierda unimos fuerzas te vas conmigo tú te vas al pedo paranormal yo me voy al pedo periodístico pero nos apoyamos güey y lo que a mí me sacó mucho de pedo fue que de verdad empezaste a tirar mierda y que Kiko te ve la chingada yo te veía de vez en cuando yo no tengo por qué negarlo güey y entraba y decía güey qué pedo con este vato y bien pinche cansado y dale y dale y duro y dale y güey no es mala onda güey pero siento y creo y tú mejor que nadie lo sabe youtube youtube méxico está roto güey está descagado güey y no hay alianzas buena onda más que de puros intereses y si somos nosotros los menos que de verdad tenemos que hacer cosas chingonas güey yo no entiendo por qué chingados la neta güey sigues incentivando güey el odio en el pedo yo entiendo que tu gente vela como está ahorita en tu chat güey o la tranquilizas o yo la tranquilizo siendo como soy güey y es así güey donde yo digo donde yo digo hey chavos gente seguidora de de Oslac yo vengo en paz y amor chingón buen pedo no se pasen de verga o sea se los digo de corazón yo vengo respetando el canal de Oslac y la banda que de verdad está diciendo esas pendejadas güey es ahí donde yo digo como tú controlas a tu audiencia de decir güey oigan no se pasen de lanza ok tú solito incestivaste el pinche odio güey mira y yo a consecuencia espérame y yo a consecuencia de manera pendeja también respondí muy inmaduro en chingarte y estarte jodiendo güey ahora pues por eso tú dices Rafael me quitó you now espérame déjame poner tus audios para recordar dale 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 si sube video aquí lo pinche vemos chingón si o no si sube video aquí lo vamos a estar viendo así mire a ver vamos a ver por eso estoy hablando aquí contigo güey yo puedo yo puedo mostrarte tus videos y la chingada tanto tú escupiste como yo escupí los dos cuando yo te hice que necesitas a ver dame un segundo un segundo cuando yo te hice la réplica en video del por qué en tu historia habías hablado sobre que podíamos haber comprado a esa persona fue la réplica corta tú corta deja deja a tus a tus pepegrillos y a tus apuntadores que te dejen ser a ti güey y no que estén ahí diciéndote qué hacer cabrón porque se ve hasta mal con tus suscriptores y con mi gente güey yo no estoy viendo un apuntador güey yo no estoy viendo un chat yo no estoy viendo el chat ni nada entonces tú lo que me comentaste fueron puras groserías fueron puras groserías te acuerdas quita tu celular hermano hablamos tú y yo quién más va a marcar o qué pex sí o no me dijiste puras groserías claro pero Oslac repito quien puso el primer nombre escúchame quien puso el primer nombre ese cabrón sí y te he dicho de todo de hecho de verdad hasta me da pena y me da hasta pena que lo repliques porque de verdad una cosa es Fabián y otra cosa es el concepto de Mafián güey pero la neta quien puso el nombre de Mafián y de Fabián en tu canal fuiste tú güey yo en ningún momento te pinche mencioné hasta que tú empezaste a atacar yo dije venga güey arre vamos en los dos arre le damos los dos pero quien puso el primer pinche chingadazo fuiste tú güey y yo me defendí güey güey y güey tú eres la víctima con el respeto o sea tú tienes toda un una trayectoria paranormal chingón y todo el pedo güey yo no tengo un pedo con eso güey pero güey o sea te dejas guiar por tus impulsos a lo güey y en más de una ocasión te he dicho pendejadas en tu chat y caes güey y ahorita les acabas de vender a todos tus suscriptores un rollo que de las games y no sé qué te tiré un hook te tiré un gancho güey y solito caíste y les empezaste a decir a todos tus suscriptores no mi esposa mis hijos que no sé qué güey yo no me voy a meter con tu vida privada entiéndelo Slack a mí no me importa tu vida privada a mí lo que me importó y si te estoy muele y muele es porque sigues chingui mame con mafián güey no de hecho no digo mafián pero me permite me permite te lo voy a decir de corazón y es lo peor cabrón ten los huevos de decir mafián y no decir Kiko TV güey cabrón agárrese los pinches huevitos y digan mafián TV güey en tu transmisión no andes no andes pero espérame espérame no andes con es que nada va a ser yo estoy hablando de espérame yo hablo del chavo del 8 hablo de Kiko TV alguien sabe quien es Kiko TV güey yo a usted yo a usted se lo dije hace tiempo y te dije no apenas cuando recién sucedió lo de Devani te dije debatamos te va a funcionar a ti y a mi audiencia te fuiste te fuiste te fuiste loco te mandé mensajes se fue la señal se fue la señal ah no pedo no pedo no pedo no pedo ahorita la conecto pero oye oye o sea ya déjame hablar ya déjame hablar dale porque porque en esa vez que me dedicaste una transmisión como de dos horas insultándome a mí a mi familia y demás te usiste que yo era tu perra y toda la gente vino a decirme tú eres la perra de mafián TV entonces si tú si yo pongo un un sobrenombre tú también debes acordarte que me pusiste un sobrenombre no ok va me estoy conectando la computadora estoy conectando la cámara pero a ver o sea Oslac de corazón ahí está ya está aprendiendo espero que ya funcione dice aquí la gente que también me dice Oslac el scout o que te burlaste de mi de mi camisa de History Channel o sea a ver esperan esperan déjame que se conecte la cámara dame un segundito dame un segundito dame un segundito ¿ya me estás viendo ya? ya 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 a ver cabrón de todo corazón yo no le hago caso a mis suscriptores de lo que están diciendo pero yo sí hágale caso a usted a ver espéreme sí yo sí hágale caso a usted a lo que usted está mencionando como se lo dije desde hace un momento usted no necesita de un apuntador no necesitas de un apuntador que te esté diciendo qué decir compadre a ver usted dígame lo que tenga con usted bien agarrado pero no ande que mi gente me dice que no a ver no agárrese y dígame a ver usted me dijo esto pero no por lo que te lo quiero mostrar te lo quiero mostrar todo lo que me dijiste por eso pero agárrate de lo que tú quieres preguntarme y decirme cabrón Oslak yo no tengo un pedo en contra tuya cabrón yo no tengo ningún pedo güey pero la neta tú te armaste un pinche huracán en una pinche en un vaso de agua cabrón pues obviamente después de todas las dos días que me dijiste si no me hubieras importado y mucho menos no te conociera ni te mencionaba cabrón y tú sabes cuántas personas me han atacado con el tema de Devane güey eres el cabrón que yo dije se pasó de lanza este güey o sea tú eres la víctima ¿por qué? yo dije ¿por qué? tú eres la víctima y te voy a decir algo no espérame te voy a decir algo bien chingón deja de la víctima es lo de menos cabrón pero si eres la víctima güey ¿cómo voy a ser la víctima? cuando yo fui y no pedí yo no pedí en lo más mínimo estar en ese lugar en el momento indicado en el momento preciso yo no te estoy reclamando eso yo no te estoy reclamando espérame 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 y después de lo que hice se vio una avalancha bien cabrón en contra mía güey tú y todos dijeron güey espérame 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 y tú saliste con las chingaderas diciendo que me estaba colgando de un tema ¿cómo chingados me voy a colgar de un tema si fui el único hijo de la chingada que estuvo ahí parado güey y tú sentadito en tu casa sin hacer ni madres nada más dices este pendejo se fue a colgar del tema y luego demeritaste el pedo que creo que ya te lo dijeron algunos youtubers que también conocemos en común y les dije por favor mándenle estos documentos a Oslac para que entiendas qué hay detrás de todo el pedo creo que ya lo sabes no 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 sé entonces ahí dije ah bueno entonces no luego te los mando de manera personal no hay pedo y es ahí donde yo dije ¿cómo este cabrón puede decir a este güey no lo amenazaron se está colgando del tema es un cabrón que está inventándose mamadas bueno Oslac en qué momento estuviste conmigo ahí en Monterrey bueno te voy a decir una cosa ganas ganas dinero ganas dinero con los videos de Devani pues yo creo que se monetizaron como dos güey la neta el chile dos se monetizaron pero por qué te ríes güey eso no está mal pero cabrón no está mal cabrón imagínate eso no está mal mira mira escúchame 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 manejé de aquí a San Luis Potosí güey gasté gasolina güey gasté hospedajes güey grabé güey no llevé a nadie güey yo le hice de grabador bueno de camarógrafo de editor de postproductor güey de redes sociales güey así como terminaba de grabar me metí a editar el video lo subía a Facebook porque primero mejor dicho primero lo subía a Facebook y luego lo subía a YouTube güey hacía la miniatura y todo el pedo güey es chamba carnal o sea a ti en que te afecta y cuál es tu risa cabrón o sea tu risa es porque es tu risa güey o sea cabrón me encantaría espérame espérame me encantaría que eso mismo que me estás diciendo a mí cabrón se lo digas a Televisa a TV Azteca Univision Telemundo y a todos güey o sea todos ellos poniendo su micrófono ya están cobrando una publicidad güey ¿cuál es el pedo que yo agarrándome de los huevos dije voy a ir a ver este caso y la neta la rompí güey Oslag tú tenías la misma pinche oportunidad güey y de crecer tu canal ¿por qué no lo hiciste güey? porque yo no yo neta espérame espérame yo me salí de mi zona de confort cabrón y dije güey vámonos güey a darle güey o sea yo no entiendo por qué en vez de ver crítica y como hace ratito tu risita y todo el pedo y la chingada no tengo un pedo güey porque no te voy a ofender güey no tengo nada en contra tuya güey el pedo de las redes sociales yo sé que es un desmadre güey pero güey tu risita güey la chingada diciéndole a tus suscriptores este güey a huevo monetizó sí güey pero cuál es el pedo güey o sea no hay ningún pedo güey o sea es la diferencia de que yo si digo que moneticé y no sé por qué tú no cuando en Social Blade pues yo lo chequé y estoy de acuerdo contigo Social Blade manda datos a lo máximo y a lo mínimo pero yo cuando dije que tú ganabas o ganaste un millón no me fui al máximo ni al mínimo lo dejé en un 40% según Social Blade güey tu 40% propició que el padre de la hoy oxisa desconfiara de mí güey cuando la neta estábamos haciendo algo bien no porque destituyeran a dos fiscales sino al fiscal general de Nuevo León y mientras tú lo estabas viendo en chiquito yo lo estaba viendo en gigante y tus chismes y tu locura de inventarte cualquier locura propició que la gente desconfiara de un trabajo que se estaba haciendo güey tú lo viste así yo lo veo no lo veo así güey cómo lo ves cómo lo ves cómo lo ves mi chisme propició que el señor Mario hiciera su propio canal de YouTube y diera la información a todos cálmate güey mira cálmate porque uno ni te conocí el papá de Devani dos el contacto que tenía era yo con él ahí en Monterrey tres cuando estuve en Estados Unidos y todo el pedo yo le dije al señor y a su familia saque su canal de YouTube y saquen ustedes propiamente el canal para poder hablar ustedes al respecto de lo que se sabe de esta chica y sucedió ok entonces cuál es el problema de que tú ya no tengas una comunión con el papá si lo que buscamos simplemente esa información fidedigna que él lo diga a ver tú vas a confiar en una persona que te manipula que te filtra la información que te dice una cosa y luego otra o sea tú no puedes confiar espérame espérame tú no estabas ahí parado solo como yo yo me bajé todos los días me entrevisté con el señor el señor vio en más de una ocasión que yo comía en mi unidad en mi carro miaba en donde podía porque ni siquiera había baño para poder cagar ni mear y estábamos por ahí haciéndolo neta y neta o sea a mí me hubiera encantado el papá de Devani es el malo espérame ¿cómo? ¿el papá de Devani es el malo? ¿cómo? ¿el papá de Devani es el malo? ya es un pinche show claro ya es un show o sea ya se le olvidó la búsqueda de justicia claro por supuesto ya no está pensando en la búsqueda de justicia Oslak o yo te lo confirmo la fiscalía no va a quedar como pendeja la fiscalía no va a decir Devani ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? fuimos unos pendejos tiene la razón el papá de Devani y la fiscalía general de la república ¿tú crees que ¿tú crees que eso va a pasar? yo creo que no yo ruego que un milagro que un milagro le haga ver a la fiscalía de Nuevo León que de verdad se cometió un feminicidio pero no va a suceder y tu pregunta está mal fundamentada porque me preguntas y me dices ¿el señor Mario Escobar es el malo? no, 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 no no es él compadre y perdón que te diga compadre no nos conocemos físicamente bueno, nos conocemos porque nos tomamos una foto pero nunca hemos chupado juntos ni mucho menos pero te lo he ido de huevos el señor es el títere de la fiscalía tanto de la general de la república de la presidencia y de la fiscalía de Nuevo León y perdón Oslac me extraña que tú teniendo esa capacidad que le estás vendiendo a tus suscriptores les digas algo completamente distinto es que tú es que no está bien no, no, no es que no está bien porque Oslac ni términos legales ni el pedo obviamente de estar ahí y te basas en supuestos cabrón ok, por eso es lo que es lo que yo dije es lo que yo dije ¿cómo puede Oslac? exacto sí, sí yo me voy a decir algo te voy a decir algo bien chido te voy a decir algo bien chido dame un segundo espérame ¿cómo? yo me baso en supuestos tienes toda la razón tú estuviste en el lugar tú has seguido el caso completamente dime ¿quiénes son los sospechosos? dime nadie no hay no hay en la carpeta de investigación no hay nadie Oslac entonces ¿qué le pasó a nadie? el padre de Devani está mencionando que él tiene una investigación alterna yo estoy esperando a ver esa investigación o sea la fiscalía no tiene nada no entiendo por qué quiere sacar algo de donde no hay información la fiscalía de Nuevo León dejó en claro vamos por un tercer dictamen para tratar de homologar el primero y el segundo y en el tercero decir esto se trató de un feminicidio pero tanto tú Oslac como yo bueno yo no sé porque tú andas más en el chisme de vieja ruendera con todo el respeto cuando deberíamos de estar unidos para decir a esta niña le quitaron la vida tenemos que ir contra los responsables solo que a mí no me consta espérame 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 responsable por eso güey pero es ahí donde yo digo ¿cómo te atreves entonces a decir güey mamadas como de voy a entrevistar a Gustavo Soto el jaguar y la chingada no sé qué tú lo entrevistaste apertura ¿cómo le das apertura a Gustavo Soto cuando Gustavo Soto yo sé pero una vez que me cercioré pero yo no lo entrevisté y percaté pues por güey y le pinche hiciste según tú le hiciste una entrevista con pinches audios güey no mames hasta cuando hasta yo me reí cuando la neta me dijeron me dijeron güey el Oslac que entrevistó a Gustavo Soto dije este güey se llevó la de ocho que es la de ocho en periodismo se llevó la nota güey y cuando voy a ver tu video y veo que lo entrevistaste por audios dije no seas mamón zapatero a sus zapatos carnal pero no me vengas a decir que entrevistaste a alguien porque no le sacaste nada de información el cabrón se hubiera presentado en la fiscalía desde el primer día que tú claro cabrón después de mi entrevista se fue a presentar a la fiscalía güey pero dime que información le sacaste en ese momento la información que todos sabemos pues eso mismo el chisme de Gustavo Soto el chisme de Gustavo Soto por eso güey el chisme de Gustavo Soto tú y más rufianes bueno perdón o más youtubers se inventaron mamadas güey como qué por ejemplo y tú güey decir que casi casi es presunto yo dije eso de qué güey yo dije eso checa tu entrevista checa tu entrevista ya ya dices presunto ya aprendiste ya aprendiste a decir presunto ya lo sabes decir yo en ninguno yo en ninguno señalé espérate espérate ese no es el pedo ese no es el pedo carnal o sea basémonos en cosas más chingonas güey pero de verdad tuviste la oportunidad de oro en donde tenías al señor Gustavo Soto que supuestamente era el responsable y lo dejaste ir cabrón o sea dejaste ir la oportunidad de oro donde tenías obviamente todo este desmadre güey pero no hay pedo o sea todo bien Oslag el único problema que yo dije güey qué quiere Oslag o sea yo dije güey Oslag quiere algo qué quiere el cabrón yo decía qué quiere la niña o qué quiere para dónde o dónde le damos qué quieres güey yo no tengo un pedo bueno entonces el punto este fue que obviamente después de que tuvimos nuestro altercado pues tú de una forma ventajosa hiciste que me cerraran mi YouNow de ahí si lo tienes de vuelta te lo damos pero qué crees pero no sea usted no sea usted pendejo usted tiene que leer las pinches letras chiquitas de YouNow y la cagaste güey y sabes de dónde me colgué de las letras chiquitas güey qué fue cómo te atreviste a hablar de un broadcaster de la misma plataforma en tu en vivo y atacándolo sabes qué hice correo electrónico papá papá este cabrón se está pasando de lanza y está hablando de los mismos de la familia de YouNow y la gente de YouNow me dijo quién ni te conocían güey imagínate ok y tú espérame y me dicen quién y les dije Osla Castro es más entren a su transmisión en este momento pum entraron y te vieron tirando mierda y cagada por tu pinche impulsividad loca porque tú ya me habías te bloquearon güey un chingo de groserías pero tú lo hiciste desde Twitch no lo hiciste desde YouNow porque podría pasar lo mismo ¿cierto? te viste inteligente compáye 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 yo perdí Twitch y no ando chillando güey perdí más de 10 mil dólares que se quedaron ahí guardados güey y no ando chillando güey bueno no ando chillando a mí sí me importa perdón perdón yo sé que sí te importa pero cabrón o sea yo perdí Twitch cabrón y no puedo regresar a esa plataforma ¿por qué lo perdiste? porque estuve transmitiendo al mismo tiempo en YouNow y en Twitch güey tampoco le diste las letras chiquitas no hay pedo pero sí está bien o sea no pasa nada o sea Ozlak lo que quiero que entiendas es que yo no quiero nada en contra ti o en contra tuya güey o sea güey tus pinches chaquetas mentales de Boy Scout que a veces sacas y que dices que tu formación y no sé qué está chingón pero Ozlak te lo digo con todo respeto y con todo el cariño ok ¿te gusto? no es cierto ¿cuál es el pedo Ozlak? o sea ¿cuál es el pedo cabrón? ¿cuál es el pedo güey? yo no entiendo pues mira el pedo ya lo hablamos porque son episodios son situaciones en las que tú no 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 evadas no evadas la pregunta ¿te gusta o qué pedo? ¿qué rollo? ya hasta pusiste ya hasta pusiste luces neón detrás en tu back compadre te estás como esa gente ¿qué pedo? aquí mis patrones fueron los que me apoyaron con las luces de hecho ellos fueron los que dieron la idea y con todo el respeto y te lo digo de huevos después de esta charla yo te voy a seguir pinche apoyando cabrón o sea no mames güey entiéndete y métete en la pinche cabeza que yo no tengo nada en contra tuya ok porque también me encantan me encantan los temas paranormales güey me encanta el pedo güey y me urge güey porque se vino la pandemia salir a los panteones a satanismo la verga y hacer el pedo que me encanta también ok si vamos si vamos a estar bien si ya no hay bronca si ya lo hablamos si cada quien tuvo sus situaciones errores o aciertos está bien solo te voy a decir una cosa para que veas que de aquí en adelante no hay problema pero a ti te entrevistó rayito a mi me entrevistó después que te entrevistó si no ha sacado ya sé ya sé por donde vas ya sé que vas a salir el spotify ya sé que va a salir el pinche podcast ya sé que me vas a atacar que ya güey o sea eso ya lo sé órale ya está ya está o sea cabrón cabrón yo no tengo un pedo contigo el pedo es que ni siquiera rayito ha sacado tu podcast cabrón si si rayito te mando un pince beso chiquitito que ya saques el pinche podcast de este cabrón que ya lo quiere ver güey que no mames güey ya para para que sea vigente güey porque los chingados que me va a soltar pues tienen que ser vigentes ¿no? pues si si no no quieres que le pinche ¿quieres que le pinche hable a rayito para que de verdad corten esa parte y que ya metan este pedacito de nuestra charla o qué pedo carnal no no ahí que se quede bueno pues así está el asunto ah ya me vas a correr sí ah qué culero eres ¿neta? ah dice dice sí sí ya me vas a correr ah qué culero güey no mames si te molesta el apodo y hablando en buen pedo pues va no no hay bronca no vuelvo a mencionar ni el sobrenombre ni hablar de ti yo creo que cada quien sus cosas de hecho es lo primero o al principio es lo que traté de hacer pero tú también fuiste muy impulsivo y pues bueno no se arregló los dos chiquitito chiquitito los dos pero güey mira sin que se enteren tus suscriptores y los míos mandame mensaje por instagram y nos vamos por unos chupes platicamos vamos a Mérida güey vámonos manejando y nos vamos a ver al pinche no voy a decir a quién y vamos a ver a nuestro pinche brother de por allá güey y ahí nos vamos a la pinche playa y echamos un pinche acá es que lo que ustedes no saben rufianes y suscriptores de 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 Oslac Oslac tiene un pinche negro que tiene una cosa como de tres metros que a Oslac le encantó entonces dije güey vamos no hay pedo vamos sí o no jalas o no de hecho ahí tengo las fotos en mi instagram por si las quieren ir a ver ahí en Puerto Progreso oye cabrón pero caíste en el pinche pedo güey caíste en la pinche broma Oslac ¿cuál? ¿la de las gamers? claro güey y la cagaste güey y la cagaste güey ¿por qué? yo te estaba aventando acá pinche una broma bien loca y tú acá andabas ya que justifica ni hijos tienes y andas ahí diciéndole a los suscriptores ay mis hijos ni esposa tienes ni esposa ni hijos y este mentiroso ahí les estaba vendiendo historias bien choras de que su esposa y no sé qué ¿tú fuiste el que dijiste que mi esposa y mis hijos donde me atacaste ¿te acuerdas? ¿que mis chamaquitos no tenían para comer y no sé qué? usted tiene que ser más verga ¿qué tiene que andarle diciendo a la gente si tiene o no? no entiendo pero tú fuiste a ver se lo vuelvo se lo vuelvo a preguntar ¿qué tiene que andarle diciendo a la gente si usted tiene o no tiene chilpayates o tiene gente o esposa o amantes o marido o el negro de allá de Mérida? le mandamos un beso a Frank ¿qué pasa? o sea no pasa nada ¿usted qué le tiene que andar diciendo a la gente? pues yo con mi gente yo con mi gente de una forma no yo me hablo con mi gente de una forma es mi gente y es por ellos que estoy aquí y es un equipo ya que tú haces tus transmisiones y tu gente no te interesa o no te importa no hacen equipo es cada quien como los maneja este güey loco ¿cómo no voy a cómo no me va a interesar perdón a interesar mi gente si neta estoy hablando por las dos tanto tu gente como la mía o sea quiero que la gente entienda que yo no tengo nada en contra tuya o sea no mames conozco a muchos de tus maestros a muchos de tu gente a muchos de tus senseis y tus senseis yo los he pendejeado en más de una ocasión y los he sapeado y les he dicho que son unos pendejos ¿a Dross le has dicho eso? no yo no estoy hablando ah ya reveló que Dross es su sensei yo nunca dije que Dross yo nunca dije que Dross yo nunca dije que Dross yo estoy hablando de México paranormal el pedo sabroso de acá de México el chingón güey no yo estoy hablando de mi pinche chingón César Buenrostro a quien quiera un chingo ya les dijiste a tu audiencia que César Buenrostro es el que creó el chisme de Josué Velásquez el relato de Josué de la mano peluda ya les han dicho ya les ya les platicaste de ese pedo o lo sigues engañando con que es real eso no está bien él él fue Dross fue el que sacó eso Dross César Buenrostro y no chiquitito ¿cómo que Dross? Dross 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 fue la mano peluda pues claro la mano peluda pero el chisme después se hizo entre Dross César Buenrostro y Josué que no chiquitito ay mi pinche hijo te quiero agarrar a chingadasos pinche Osla Castro que pedo ¿por qué? ¿por qué? ¿andas drogado o qué? ¿andas drogado o qué chiquitito? ¿no has visto ese video? te paso el video donde está Dross Josué César Buenrostro pero cabrón Josué Velásquez fue gran amigo mío y ahorita ya tiene mucho tiempo que no lo he visto César Buenrostro igual güey empecé a desmentir todas las chingaderas de la televisión yo le enseñé a muchos de extranormal a hacer los fantasmas a inventarnos los fantasmas o sea yo estaba en Al Extremo en TV Azteca y como me encantaba el pedo paranormal yo iba con ellos y les ayudaba a inventarse los fantasmas y todo el pedo pero oye no mames Oslaq Oslaq tiene que regresar a ser el cabrón que desmentía lo paranormal ese estupido güey ese es el Oslaq que yo reconozco ese es el Oslaq que yo decía que yo decía güey este cabrón se metía a los chingadazos bien buena onda y cuentas y te lo digo hoy cuentas con todo mi pinche apoyo carnal porque me han estado marcando güey me han estado marcando de puta del panteón de Belén tú conoces a Paulino Paulino el chamán Paulino me ha estado marcando el chamán Paulino oye que onda vamos a darle no y le dije güey ahorita estoy como en el pedo de stand by como en el rollo stand by de 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 paranormal pero mira pero ve a toda tu audiencia ve a toda tu audiencia ahorita estoy leyendo el chat güey ve ese pedo mafian travesti mafian manipulador mafian viajado mafian no se que güey no seas mamón no slack aquí llegó tu gente yo controlo yo controlo a mi gente güey tu gente vino a decir me llegaba a echar cal llegó a esta gente ya las bloquearon porque llegó muchos a decir que me estaban me venían a echar cal pero no hay pedo yo te lo digo de frente yo te vengo a echar cal porque ya estabas muertazo en el pinche pedo cabrón o sea si te viene a echar cal güey porque la cagaste güey la cagaste cuando sabes que tenemos una alianza una alianza super chingona que no tenemos que decirla entre gente que tú ya mencionaste que estamos ahí güey y que nos apoyamos güey fue ahí donde yo dije güey yo la cagué yo hice mi trabajo tú entraste no 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 que a ver a ver que pinche trabajo hiciste si estabas sentando sentado en tu casa calentando los huevos pues así es mi trabajo mira pinche pedo así es mi trabajo estar sentado aquí gracias mamón mejor te invito mejor te invito no pues que un día de estos espérame espérame güey espérame espérame güey espérame yo te invito un día de estos y nos vamos a una pinche investigación periodística para que sientas los huevos en la garganta güey pero para que para que sientas para que sientas lo que es para que sientas lo que es que te amenacen güey y te tengas que quedar callado para que chingada quiero sentir eso para que quiero sentir eso para que no quieres investigador no quieres investigador claro pero pues yo tengo mis medios no me ando arriesgando si a ti te gusta arriesgarte esa es tu tu forma pinche oslac como no te vas a andar arriesgando cabrón no te vas a arriesgar por tu audiencia no ellos saben que aquí sentadito la pasamos bien no mames oslac oslac castro yo te invito es más le vamos a hablar a alguno de los youtubers que tú y yo conocemos para que nos acompañe y vamos a un caso para que tú sepas lo que se siente estar vibrando a una mamá que acaba de perder a su bebé o un a un papá o la chingada o un feminicidio un parricidio la chingada que de verdad lo vibres y que sepas y entiendas como grabar a la gente y como obviamente preguntarles wey eso no lo has vivido oslac por eso yo dije este pincho oslac es ahí donde yo dije pincho oslac cabrón y culero se pasó de lanza porque nunca lo has vivido wey pues no está feo hacer eso ay el Kiko ah chusma 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 y yo decía que cabrón es este wey yo dije este cabrón se está pasando de lanza pero pues cabrón ahorita con tu audiencia y estamos en tu transmisión tú lo sabes mi respeto está para ti cabrón yo no tengo un pedo contigo muy bien gracias pero cabrón pero cabrón en vez de enemistarnos porque ahorita muchos ve a todos tus suscriptores wey velos wey velos como locos wey velos 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 como están yo les estoy leyendo a todos no te enganches con la gente no te enganches con la gente no hay que hacerles caso no yo yo no yo lo estoy leyendo pero que crees ahí no hay ningún rufián que te esté ofendiendo no porque yo tengo un código ya los bloquearon yo tengo un código yo tengo un código no ya los bloquearon ya los bloquearon el código siempre ha sido y mi código siempre ha sido te podemos decir te venimos de charcal bueno mira pero no y otra cosa que sí te voy a decir así chingona a ver y otra cosa que sí te voy a decir bien cabrón ¿cómo te atreves a decirle a tu audiencia que tus códigos Boy Scout son los que te rigen como ser humano para poder hacer algo en la vida wey o sea no seas mamón wey explícame eso yo hice una promesa porque según yo según yo tú eres Boy Scout de parque el parque de la esquina sí sí dime no espérame ah sí sí o no sí 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 ok tú eres Boy Scout del parque de la esquina entonces aguanta no mames ¿cómo puedes decirle a la gente que eres Boy Scout y que tienes códigos Boy Scout cuando fue el pedo de la esquina de tu parque wey saliste de pinche acá de campamento cabrón fuego osos tigres la chingada o no sí o no sí o no sí sí había de todo ¿cómo va a haber de todo en un parque? o sea ¿de qué estás tratando de hablar? ¿tú fuiste Boy Scout? no mames yo no voy a ser Boy Scout de mi pinche vida wey entonces no lo entiendes o sea obvio no no entiendes que eso es Boy Scout y qué hacemos o qué qué hacíamos o cuáles son los códigos ¿qué hacen? dime una dime un código uno para que yo me quede callado uno así que yo diga Osla que es un chingón a ver venga arre bueno es siempre servir por ejemplo servir a la sociedad respetar a nuestra familia y ver por el país esos son los tres principios del escultismo servir cabrón el periodismo fue el periodismo es altruista ayudar a la gente obviamente altruismo decir la verdad y ayudarle al país dice lo mismo con con Devani ¿cuál es el pedo? dice lo mismo son tus mismos códigos yo no te estoy diciendo nada absolutamente nada de tu de tu investigación sobre el caso de Devani en ningún momento he dicho eso dije cuando le dijiste al Jaguar sobre que el papá de Devani le había te había mandado la foto de él por ejemplo pero así fue carnal o sea ¿por qué lo borraste? ¿por qué borraste ese fragmento cuando lo viste? porque no podía es que tú fuiste bien pendejo te dejaste guiar por lo que viste en el video güey o sea tú borraste tú borraste esa parte no espérame claro ¿por qué? porque yo no puedo mezclar al Jaguar Gustavo Soto con un tema serio güey no puedo o sea el tema serio es más importante Gustavo Soto es puro show y luego tú subiste un video diciendo el Gustavo Soto el Jaguar y Mafián o bueno Kiko TV son aliados güey pues sí porque son dos personajes que no existen ¿no? tu mamada güey no, no, no eres chingón eres chingón te quieres limpiar el pinche pedo pero no eres pendejo pero güey no mames ¿en dónde está tu pedo de que soy aliado de este cabrón? no, no Kiko espérame, espérame espérame, espérame y lo más culero es que desinformas a tu gente desinformas a tu gente güey yo siempre le digo que no me crean ¿qué hacemos güey? o sea este cabrón está desinformando espérame, espérame estás desinformando a la gente le estás diciendo cosas mentirosas que de verdad nosotros estamos haciendo cosas malas cuando la neta estamos haciendo como el trabajo como a gusto bien güey ¿no? yo siempre le he dicho a mi gente que no me crean nada que no me crean nada ah cabrón ¿cómo? espérate no, no mames ¿cómo le vas a decir a tu gente que no te crean nada? pregúntales pregúntales ellos saben que no me deben de creer nada ¿quieres una farsa o qué pedo cabrón no mames? yo les digo que yo digo tonterías y que no me crean nada eso es lo que saben ellos no me deben de creer nada Oslac deja de decir locuras pregúntales pregúntales yo siempre les digo no me crean nada por eso Oslac aguanta güey o sea ¿cómo te atreves a decir en tu en vivo cabrón? ay no no Oslac no 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 Oslac no mames necesitamos un asesor de PR y de pinche prensa y de marketing ¿cómo te atreves a decirle a tu audiencia que no te crean nada güey? pues porque soy honesto no oslac ¿qué está pasando contigo güey? no me deben de creer nada deben de crear su propio criterio yo les doy información pero no me deben de creer ellos deben investigar más y crear su propio criterio está perfecto pero a ver Oslac ¿en qué se basa entonces? a ver espérame espérame oslacillo oslacillo chiquillo tirrillo tirrititillo a ver a ver a ver ¿en qué se basa en qué se basa entonces el pedo del canal de Oslac investigador güey? en investigar cosas pero pues le estás diciendo a la gente que no que no creen en ti claro porque las realidades o las verdades pueden ser diversas ajá pero le estás diciendo a la gente que no creen en ti güey o sea yo prefiero que no crean en mí yo prefiero que no crean en mí si ellos están si ellos escuchan ellos sabrán qué tomar de mí y qué no pero yo no los invito a que yo les digo la verdad absoluta yo les digo aquí les di información no me crean nada y ustedes ya sabrán qué hacer por eso mi Oslac si yo cara el niño no sé qué chingado estás diciéndole a tu audiencia o sea estás postrado como investigador sí pero debo ser justo pero justo de quién justo porque las verdades si no las no espérame por ahí alguien preguntó Oslac no dijo que por qué borró esa parte del vídeo no pasa nada lo respondo lo respondo para Kika Kika que dejó 50 likes o bueno 50 pesos o no sé qué sea eso te lo respondo a ti sí no puedo mezclar ese pedo Oslac o sea con todo respeto no puedo mezclarlo güey o sea no puedo tomar la burla y no puedo tomar algo tan no serio como lo es Gustavo Soto con un tema tan delicado como lo es el tema de Devani entonces no es que lo haya borrado pero esa es una evidencia legal que me encantaría me fascinaría que el señor Mario Escobar me demandara por difamación por 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 me encantaría o sea por difamación por por violentarlo por lo que sea por qué por qué Oslac porque tengo todos los elementos para demostrarle que él es el que está filtrando toda la información de la fiscalía dos para demostrarle que él es el que me engañó a mí para filtrar la información de apoyar y aplaudirle a la fiscalía todo el trabajo que estaban haciendo y tres dejarle en claro que su familia porque tengo todos los mensajes donde su familia me dijo es que no sabíamos que Mario nos estaba manejando a su conveniencia me encantaría Oslac yo quiero regresar a Monterrey para que de verdad yo pueda presentarme ante la fiscalía y le demuestre al señor que está haciendo un show con la muerte de su hija ok Oslac ok el señor no tiene información de nada más la más la información o la información que le han dado en redes sociales no tiene más ok y lo que más me duele es que todo México esté en su canal de YouTube esperanzado a ver información real cuando lo único que vemos con todo respeto es ver cómo le habla a su mujer a su esposa súper machista súper culero y le pide que le traiga a un perrito que a nadie le interesa la bombona la bombona ¿no? y entonces dices güey la gente ve al video regresalo ve sus preguntas la gente le está preguntando cosas sensatas cosas bien serias y el señor y el señor está más interesado en presentar a la bombona hermano con todo respeto yo Fabián no mafián yo Fabián me fui a partir la madre hubieron días donde no comí oslac donde no podía ni cagar güey donde buscaba para pinche enviar en donde fuera me estacionaba allá afuera del hotel Nueva Castilla güey para estar documentando absolutamente todo güey y me di cuenta que el señor tenía otra postura en el momento que apareció su hija en esa cisterna donde yo estuve documentando cambió toda la postura y perdón que te lo te lo achaque a ti cabrón pero por tus mamadas y tus pendejadas hiciste que se cayera un caso periodístico periodístico delicioso güey si ya tenía la atención mafián de todo el pedo a nivel nacional que no te carcomiera la envidia güey no fue por envidia tú esperame 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 chiquitín esperame chiquitín esperame pero si ya tenía la atención nacional no hubieras hecho tu pendejada de desviar la atención a que yo estaba ganando dinero güey cuando a final de cuentas el señor Mario Escobar tenía el sartén por el mango tenía los pelos de la burra en la mano para poderle decir a la fiscalía de lo que fuera güey y decirles güey son unos pendejos y con tus pinches videos pendejos hiciste obviamente el señor espérame espérame hiciste que el señor desconfiara de una pinche y de un pinche trabajo periodístico que hice güey pero si ya lo cagaste como dos veces ya le dijiste no no dos y van tres y van cuatro y van cinco y van diez y lo voy a seguir haciendo Slack porque ya me di cuenta que el señor es un traicionero camaleón a mí no me da miedo decirlo güey claro es un traicionero al señor le encanta el foco le encanta los reflectores le encanta ser el centro de atención pero no es en contra tuya no es en contra tuya Oslag entiéndelo y aprenda usted a decirle a la gente la verdad pero antes de haberme atacado cabrón y te lo puedo asegurar mira es más yo pago la peda cabrón es más para cinco de tus suscriptores y para cinco de los míos si tú me compruebas no tomo no 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 yo sé que no tomas no pasa nada ahí te va si tú me compruebas que yo dije tu nombre no 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 lo dijiste en las historias bueno si tú me lo compruebas nos llevamos a tus suscriptores y a los míos y esa es donde yo digo pincho Oslag estaba inventándose pendejadas a lo güey y neta hasta la fecha apenas hiciste otro video güey que Kiko te ve y la chingada dije güey que quieres que vaya a darte un beso güey ya pareciste chiquitito y sabroso chiquitito que hacemos chiquillo y hasta hoy aceptaste la charla güey tú decías no que es en mi canal no sé qué aquí estamos en tu canal ahí está pero cabrón deja de pinche inventarte pendejadas güey y lo de YouNow de que te quitaron el pinche pinche canal por pendejo lea las letras chiquitas a mí me quitaron Twitch y perdí como diez mil como doce mil dólares que ya llevaba ahorrados de cuatro meses güey no mames andas dice y dice que YouNow te quitó el canal ¿cuánto tenías ahí guardado? como cinco mil güey yo no ando chillando bueno y la neta te digo algo tú que llevabas más tiempo que yo en YouNow sabías las reglas y no soy yo tú las sabías entonces le inventaste a tu gente y a a tus a tus suscriptores que yo te lo había quitado y no sé qué tú dijiste aquí tengo grabado donde tú dijiste va de mi cuenta va firmado por Fabián pues sí está firmado tú dijiste va por mi cuenta no lo inventé y te lo digo de frente está firmado con pinche mafiante ve sí así lo dijiste y lo sigo reafirmando firmado por pasado de verga porque si yo hubiera sido si yo hubiera dicho güey este cabrón es leña güey no hay pedo por pasado de verga te pasa lo que pinche te pasa güey pero yo no he sido una culerada güey porque como tú lo acabas de aceptar hace un momento en ningún momento yo dije el nombre de Oslak sí sí no el que le puso nombre ahí lo estás aceptando sí para todos tus suscriptores que están ahorita conectados sí sí en ningún momento yo dije Oslak sí no el que le puso nombre y apellido fuiste tú ok pero mafiante ve es este cabrón pero te referiste te referiste a mi pero a ver aceptas aceptas que quien empezó este pinche desmadre y quien le puso nombre y apellido fuiste tú sí o no tú aceptaste en tu transmisión que había sido tú te lo recuerdo espérame no güey güey cuando empezó el desmadre por eso y le puso nombre y apellido al pedo fuiste tú yo nunca dije Oslak pero tú hablaste de mi caso del tema de esta llamada telefónica y que era comprada lo dijiste güey fue una pinche historia de Instagram de 15 segundos lo que haya sido pues a mí me llegó y pues bueno por eso fue que me molesté ¿qué le hacemos al chiquito? un besito así chiquitito ¿qué le hacemos al chiquitito? ¿ya está tranquilo o qué? regresarme mi cuenta de YouNow güey eso háblalo tú con la gente de YouNow güey no me la quieres háblalo con ellos porque tú no quieres ay cabrón pues ni que yo fuera el dueño güey no quieres accionista ah chinga ah chinga ¿quién dijo eso? pues todos ¿de dónde? todos por ahí andan diciendo que eras accionista de YouNow que por eso tienes ladrón de ladrón de ladrón de no mames por ahí tus suscriptores dicen mafiante anda anda drogado güey estoy tomando agua mineral no sean cabrones ustedes ¿qué pedo con tus suscriptores? son bien arrechos güey o sea defienden la pendejada a lo pendejo ¿no? o qué rollo con ellos ya diles que se tranquilicen pinchos no mames andamos bien tranquilos y tus pinches suscriptores bien locos pues así deben estar los tuyos ¿estás transmitiendo en vivo también? estamos en YouNow pero pues no mames tengo 10 conectados güey han de estar chingui chinga que Oxlack es la perra de mafiante ¿eh? eres mi perra y lo sabes y no va a pasar nada bueno pues tú mismo eres Pico TV eres mi perra y lo sabes y lo sabes y la cagaste y hasta que dejes hasta que dejes de mamar hasta que no yo soy Kiko yo voy a decir chusma 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 no hay pedo eso pero Oxlack se convirtió en mi bitch no lo creo esta noche lo están viendo lo están viendo todos ¿eh? no lo creo esta noche esta noche Oxlack se convirtió en mi bitch y no pasa nada porque tú sabes que en Estados Unidos decir bitch no es como la ofensa es como decir eres es mi partner es como se convirtió en mi bitch también eres mi bitch ¿no? sí entonces también eres mi bitch mafiante vez se convirtió también en mi bitch en esta noche a ver cabrón ya a ver ¿cuándo te vas a ir conmigo a hacer una pinche investigación acá perra? no creo te voy a llevar con gente güey es que cabrón te dedicas a los fantasmas y nunca has sido ni con los satánicos cabrón güey 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 le vendes a tus a tus suscriptores que pinches investigaciones paranormales y la chingada no sé qué dime un dime una legión de satánicos en México una una legión de satánicos pues yo no sé yo investigo los fenómenos paranormales no las sectas a la madre a la madre tú dime una eres paranormal tú dime una una legión legión verde güey legión verde güey ¿de dónde es? a ver ahí te va lo más verdes güey de lo más verdes políticos empresarios claro güey a ver qué pedo oslaxillo oslaxillo cara de niño qué pedo te vas conmigo una investigación real güey de satanismo porque mira 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 les presentas a tus suscriptores videos que te pinche robas de internet cabrón hoy hoy bajaste el pinche video de Gustavo Soto lo subiste a youtube güey y dijiste que era tuyo cabrón yo ¿dónde dije que era mío? güey no es tuyo pues no ¿qué sentirías si yo hoy bajo tu video y lo subo en mi canal ¿qué dirías? diría que eres un pinche ratero pinche ratero pinche ratero así te lo digo pinche ratero ahí está pinche ratero güey cuando inició esta transmisión te robaste te robaste el material de Multimedios de Multimedios te lo robaste Multimedios me chingué su video de Gustavo Soto soy un pinche ratero ahí está ahí está esa es una y la otra y la otra cabrón y la otra güey y la otra güey dime en qué momento has invitado a tus suscriptores a que te acompañen a una investigación paranormal ¿y para qué chingar? ¿qué tal si les pasa algo y a mí me me afecta? ¿cómo te va a pasar algo cabrón? tú tienes que tener todo controlado güey ¿tú cuándo los has invitado? ¡ah no mames papito! ¡pregúntales güey! yo tengo un canal abandonado que se llama Mafiana Investigaciones y la neta soy el único hijo de su reputísima madre en todo el planeta que se ha metido a la tumba de Michael Jackson el único güey no pues el Ayuboki sí da miedo y me metí a la tumba de Michael Jackson en mi canal soy el único hijo de su reputa madre que consiguió contactos en Beverly Hills y todo el pedo para meterme hasta la tumba pero Carlos Trejo se metió al Titanic chiquito chiquito ¿quién es Carlos Trejo? Carlos Trejo se metió al Titanic ¿quién es Carlos Trejo chiquitito? ¿cómo puedo decir que lo trejo en tu canal? me da esta pena cabrón no seas mamón güey deja de andar diciendo mamadas pinchos laxito Castro a ver a ver a ver dejemos algo en claro ¿cuándo organizamos tú y yo una salida y nos vamos con gente de brujería negra a excavar tumbas para que de verdad saquemos brujería de las tumbas y todo el pedo ah bueno ¿jalas o no jalas? sí he sacado brujerías de los panteones güey 3 de la mañana no en México vamos lejos también sí de hecho me aventé todo el pacífico buscando ese tipo de cosas en panteón no yo sé yo sé que te encanta conquistar sudamericanas ya me sé varias ya me sé varias ya las conozco a varias ya me sé a varias ya conozco a varias de tus ex novias o tus ex conquistas ¿por qué no hablas Osla Castro? porque estoy pensando cuáles ex conquistas yo dije no estoy pensando cuáles ay ahorita algunas se dedican a las criptomonedas no sabes quiénes no sabes quiénes son no le hagas a la locura cabrón no le hagas a la locura porque tengo toda la historia toda la historia ¿tienes algo que decir ante ello o pasamos al siguiente tema? ya mejor hay que ir a dormirnos porque me tomé mis pantallas para dormir y ya la gente sabe que me explota la tacha mafian mafian 10 osla cero wey no mames osla qué pedo no mames oslaxillo pues yo no te he investigado yo no estoy detrás de ti buscando a ver con qué te chingo oye pero es que no me tienes que chingar con nada carnal no yo soy una persona yo soy una persona súper honesta trabajadora honesta desmadroso dicharrachero como dirían las abuelas dicharracheros y la chingada pero cabrón o sea yo no me voy a pasar de lanza oslac o yo vengo a fumar la pipa de la paz y decirte deje de pasarse de pendejo porque usted cuenta conmigo y lo sabes pero si tú la neta quieres andar con tus mamadas de que somos enemigos y te escondes y que la chingada con tus suscriptores y ay no no quiero hablar con el mafian ese es tu pedo cabrón conmigo yo no estoy diciendo nada yo estoy a ver ya te voy a decir algo y te voy a decir algo el día que nos tomamos la foto díselos a tus suscriptores cómo fue güey díselos cómo fue cómo fue pues yo te vi y te saludé te fui y te saludé y te dije vamos a tomar una foto y me dijo oslac y me dijo oslac oye la tienes bien grande y me encantas cabrón le dije güey sin pedos güey arre ah vamos a tomarnos una foto y ya nos tomamos la foto y todo el pedo pero cabrón pinche oslac diles la neta a tus suscriptores cabrón ¿y qué? ¿cuál neta? yo te yo prometo por mi vida santa por mi historia por mi nombre cabrón y por mi trayectoria prometo en mi puta vida volverme a burlar de ti güey gracias y en mi puta vida prometo de verdad hacerte menos por lo que has logrado gracias pero nunca más vuelvas a utilizar una pinche playera de History Channel cabrón no mames güey ¿por qué no? si apenas va a salir mi programa ¿de qué va a ser? a ver cuéntanos Inexplicable se llama Inexplicable tiene que salir es la segunda temporada bueno salgo ahí como invitado en siete capítulos aproximadamente ¿y de qué habla? cuéntanos cabrón véndenos el pinche pedo parece que te drogaste pinche oslac parece que te metiste pastillas para dormir cabrón ya de hecho la gente vio cuando me metí las pastillas para dormir o sea si estás como oído güey ya ya pues yo ya te dije ya me explotó la tacha ya estoy dormido pero 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 cuéntanos de tu programa cabrón bueno va a salir es sobre leyendas de Latinoamérica ya entendí por qué no querías hablar conmigo hoy porque ya te iba a pinche te estabas drogando cabrón te estaba es mi medicamento pero pero estás bien pues ya tengo sueño pero estás bien si todo bien todo bien y bueno te agradezco también que no te espantes no te espantes no te espantes yo también he padecido ese pedo ansiedad depresión en qué andas carnal si en todo eso en todo eso no hay pedo carnal cuentas conmigo te lo juro que cuentas conmigo güey y neta yo también pasé por lo mismo ansiedad depresión también estuve chuchado un rato güey y no tengas miedo güey hazte grande güey y neta hazte fuerte con la gente que de verdad vamos a estar ahí contigo güey no tengas miedo güey y te lo digo de corazón güey de pinche corazón güey yo sé que tus suscriptores no lo van a entender pero los míos sí ¿a poco no rufianes? ya nos dimos cuenta ¿a poco no? ya está ya está si no tengas miedo y ahí te va si quieres subir esta historia si quieres subir este video platiquemos en privado si no lo quieres subir ni lo hagas no te atrevas no es mala onda simplemente guardemos obviamente el respeto que es Osla Castro y quién es Osla Castro y te ofrezco mi amistad de corazón y neta he detectado muchas cosas el día de hoy así que no tengas reparo y no tengas obviamente chale no tengas no tengas miedo güey no todo bien todo bien y bueno esta transmisión ya se se publica al terminarla se publica automáticamente o sea si la vas a subir está está arriba y se va a quedar así libre si la vas a subir si hay alguna alguna cosa que no querías que saliera pues que no te vulneres tú güey no solamente te lo digo de carnales no 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 lo hagas hey no lo hagas te lo digo de carnales no lo hagas no lo hagas deja que esta charla se quede para nuestros suscriptores y y y dame chance de hacer un video yo dejando en claro que no tenemos ningún pedo que yo no te dediqué ningún video en mafian tv si me haces el favor de borrar tus videos culeros donde nos estamos atacando de hecho no están de hecho no están están borrados desde hace días no mames güey acabas de subir el de kiko tv güey la chingada güey pero era kiko y jaguar que son no existentes yo voy a poner una mamada y lo voy a subir mira no este video se va a quedar así tal cual porque la transmisión la gente está acostumbrada a que si no ve la transmisión la ven la repetición por eso te decía que lo que tuviéramos un tiempo y hacíamos la transmisión para que estuviéramos pues bien y tuviéramos el tiempo correspondiente yo no me vulnero yo estoy bien yo soy como soy y la gente sabrá si me veo vulnerable o no estás vulnerable porque estás tomando medicamentos güey güey no mames de todas maneras esto no era una batalla a ver quién ganaba no y aparte mía cuentas con mi apoyo y la neta de corazón si quieres hablar un día de estos güey cuentas conmigo güey no 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 pienses que de verdad por este pedo de parte mía hay otro tipo de sentimiento de mi parte también ya no voy a mencionarte ni ni molestar ni decir Kiko te ve ni mucho menos hay que quede ya estuvo y te prometo te prometo hablar con la gente de Yunao para que para que primeramente el universo te regrese en tu cuenta eso te lo agradecería de verdad de corazón que sí órale tal pues pues entonces nos despedimos ¿cuál? ya no te escuché te estoy troleando Oslag ya vete a dormir chingados cabrón este cabrón ya vas a dormir este güey ya voy a dormir porque a las 5 me tengo que levantar tengo una cosa importante por hacer y bueno no es que quiera oír ni mucho menos me gustaría quedarme más si se puede en otra ocasión pues podemos volver a hablar y hablamos sobre un caso a ver que chingada sale ¿te parece? cuenta conmigo yo ahorita voy a seguir aquí en Yunao si tus suscriptores quieren entrar pues nada de pedo te mandamos un abrazo Oslag estamos en Instagram saludos bye bye bueno gente ya me explotó la tacha estoy dormidísimo me tengo que levantar a las 5 de la mañana estuvo bien que de una vez hayamos pues platicado esto y bueno bueno creo que la gente también considera que es mejor estar en paz ¿no? me tengo que ir porque tengo que dormirme mañana hay algo muy importante en mi vida estoy preocupado por eso y no sé qué vaya a pasar espero y deseo que salga todo lo mejor posible entonces ojalá ojalá todo esté muy bien que esté muy bien si nos vemos en la noche es porque quizá esté bien y si no no sé qué vaya a pasar estos tres días que siguen van a ser muy difíciles pero confío en Dios que todo pueda estar bien gracias a toda la gente que estuvo conmigo esta noche les voy a dejar libre la 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 entrevista con Dross si estoy aquí mañana mañana se las pongo si estoy aquí el sábado pues el sábado se las pongo no sé si vaya a estar en estos días muchas gracias a toda la gente que me manda buenas buenas vibras a pesar de que no saben qué es lo que está pasando la gente de Patreon sabe ellos sí saben lo que me está sucediendo y no se los digo a todos porque porque es algo que sí me sí me afecta sí me lastima mucho y no quiero que algún troll tome se tome se agarre de eso para poder decir algo que me afecte y me lastime mucho no nos voy a borrar la transmisión gracias a quita quita 50 pesos los quiero mucho me tengo que ir ya son las 2 de la mañana besos abrazos muchas gracias por estar esta noche conmigo saludos mañana vemos que pasa gracias